El día de hoy estamos aquí en un nuevo, maravilloso, caridoso y espectacular directo con el buen Bebretta, papá. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso por ahí, un fuerte aplauso por allá, papá. Y ya saben que siempre la buena vibra con el buen craxazo, señores. ¿Qué tal estamos, familia? Hoy estamos aquí en Grandefaucter. Grandefaucter, son Andreas, papá, el GTA más raro del mundo, papá. El GTA más galidoxo de ese mundo mundial, papá. Vamos a ver quién llega por ahí, quién llega por acá, papá. Quién se conecta con toda la actitud y con todo el positivismo. Con Isamux, Yonder Jiménez, mi hermanito, ¿cómo estás el día de hoy, papá? Gracias a todos los que están llegando por ahí, Jiménez, gracias por tu hermosa reacción, papá. Debe un momento que estamos modificando algo por acá, con Isamux, Andricito. ¿Me vieron, mi hermanito? Andri, ¿qué tal estás el día de hoy, hermanazo? Gracias. ¿Estás bien melogearamelo o no estás bien melogearamelito, papá? Coméntame, coméntame. Espero que me quedo a colocar con una cosajete a San Andreas. ¿San Andreas? Vamos a ver por qué ustedes no, por qué no están durmiendo. Coménteme. Quiero saber por qué no están durmiendo. Dígame, no, grita, papá. Es que amanece que, que no me coge el sueño, vibrita. Amanece que no tengo que madrugar. Bueno, lo que sea, papá. Lo que sea por ahí. Debe un momento que estoy acá modificando una cosita, papá. Subimos esto por aquí y empezamos. Day One. Estamos usando DVD, Dead by the Light. O como le digan, DVD, Dead by the Light. No sé cómo se pronuncia bien, pero bueno, manito. Se la vamos a meter en acá toda la botella. Con esta, pues, Isamux, Isaiya, pero es mi hermanito Mauro Márquez. También, pero, mi crack, ¿qué tal estás el día de hoy? ¿Estás bien melogearamelo o no bien melogearamelo? Ventura Flores, gracias por tu hermosa reacción. Nos vamos a ir aquí a Super Mega Rápido. No toquito, vamos a ir aquí a ese carro del señor sin cabezas. Hágame el favor, señor, y se sale del vehículo. ¿Listo, eres? Se sale del vehículo porque no lo lleva a Muxa Ikea. Dice Diffue. ¿Cómo así que Diffue, manito? Eh, muchas gracias, mi buen. Eh, Blue It, Pex, que nargas por tu hermosa y compartida. Eh, dice, es que dormir con sueño es más rico. Es que dormir con sueño es más rico, dicen por ahí. ¿Cómo así, mi hermanito? ¿Cómo así, papá? Hola, Cuestapux. Isaac H. Revió, mi hermanito, vibra por aquí desde Honduras. De brome, hermanito, un salto patrocinante de Honduras. Le vamos a enviar un fuerte aplauso, papá. Bravo, 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 bravo. Elegantísimo. Que son desde la parte de Honduras. Alguien más se reporta desde la parte de Honduras. Se reporta desde la parte de Colombia. Se reporta desde la parte de República Dominicana. De cualquier parte, ¿de dónde se reporta? Mejor dicho. Desde por eso, mano, me he tratado mucho mejor para dormir. Ok, ya entiendo. Ya te entiendo, duco. Ahorita, yo algunas veces me acuesto tipo 3 de la mañana, señores. Algunas veces me acuesto 4 de la mañana. Y muchas veces me toca levantarme súper mega temprano. Sé que duermo poquitas horas. No, hola, comenzamos. Mi buen CFT, Raxiel. ¿Vieron, mi hermanito? C, a, no, es C, T, F, Raxielcito. Con la insignia de Van de Sakao. Les comento una cosa, mi cracks. Les voy a mostrar que el buen CJ no tiene un corte tan elegante. No sé ustedes familia, pero yo creo que es hora de cambiar el corte. Ya que en el anterior directo, pues lastimamente ustedes descubrieron ese corte. A mí realmente no es que me llame mucho la atención. Tenemos, por ejemplo, un corte más elegante. A mí realmente me gusta el corte del buxetero. Es el que le pasó una buxeta por encima. Y pues lo deja con ese cabello. Es el que más me llama la atención, ¿no? No sé ustedes cuál es buxeta, pero a mí me gusta ese. O me gusta también la creza. Hola, con esa mocha. Llega Diego García. Gracias por estar aquí con nosotros. Pidmelo caramelo, papu. Te me voy a contar si encontramos un lugar para irnos a cortar el pelito. ¡El pelito! Pero, ¿por qué parte de la familia? Bueno, les comento una cosa. Creo que aquí tenemos una máquina de cortarnos el cabello o por acá, papá. O si no, nos tocaría dar la vuelta y verificar por toda esa zona y aquí para ver si podemos encontrar alguna máquina que corte el cabellito, ¿no? Dice, yo soy el león. Hola, ¿cómo estamos, mi hermanito? Ventura Flores, mi buen buxeta. Eso me buxeta, papá. Ya sabes que siempre las buenas vibras. Dice, ¿qué tenemos malos gustos? Digo, no, no, no. No, ¿qué malos gustos? Es que ustedes escogieron la vez pasada y yo no quería eso. Yo les dije, familia, dejémoslo con la cresta. Y ustedes, no, vibra, déjale ese. Hola, pues somos Milcito, vibro, Milcito, papá. Entonces vamos a escogir otro lugarcito, papá. Escogamos por esa parte a ver si encontramos una máquina del Super Mega Record. Delis, hola, pues somos Erick, vibro, mi hermanito. Pues somos Crissan Sánchez, vibro, papá. Pero vamos a estar jugando un ratico la parte del DVD, Dead Bad Delight. A ver qué tal nos va por ahí, ¿sabes? ¿Listos? Y el buen Milcito acá también con la enseña de Fandes. Acá hoy con la enseña del Patroncito. Gracias por ser Ericka Super Mega Conectadísimo, ¿no? Les envío un besito a todos. Venga, a ver si tengo el sonido del beso. No me acuerdo. Thank you. Ay, sí, papá, sí lo tenemos, sí lo tenemos. Les envío un besito a todos los que están Super Mega Conectadísimos con el buen Milito, ¿no, papá? Les comenté una cosa y me parece que esa madrugada eran como las que... ¿Qué les digo? Aproximadamente como las 2 de la mañana y nos fuimos a montar patineta, papá. ¡Re loquísimo! Fue algo tan maravilloso, señores. Hace rato nos vagamos a un lugar que es súper transitado y como no había ningún tipo de vehículo. Ay, papá, la calle era de nosotros. Ya estaba súper feliz por ahí, mi hermanito, ¿no? Ahí comenzamos. Y saías, mi hermanito, creo que ya te había saludado, pero otro saludito para ti, ¿no? Les vamos aquí a precaución. Volvíamos por esa parte y nos direccionamos para el punto de la Super Mega Conectadísimos. De momento que voy a tomar algo por aquí. Ay, Juan, mi hermanito, gracias por este carter, mucha reacción. ¿Qué tal estás aquí hoy, papá? Estás viendo lo que hará menos. Con permiso, señor. Señor, que nos vamos por aquí para la siguiente misión. Ah, no, no es una siguiente misión. Es la super máquina del corte, el buen CJ, ¿no? ¿Ustedes se alcanzan a ver la máquina del corte o no? No, yo no lo veo, señores. Yo creo que por aquí no vamos a encontrar nada. Venga, venga, por aquí. Por favor, que aparezca la máquina. Es que acá no vamos a barbería, sino simplemente nos colocamos en una máquina y nos da cualquier tipo de corte, ¿no? Espérame, espérame. Volqueamos por aquí. No hay nada todavía, señores. Tengo miedo que no encontremos la máquina. ¡Mira qué pasó! ¡Madre mía! Pero mire cómo se vuelven de locos todos. ¡Mire cómo se vuelven de loquísimos! ¡Mire cómo corre la gente! Pues papá, es que algunas veces aquí los personales son súper mega random. Espérame, espérame, espérame. Nos desviamos por aquí y robamos otro vehículo. Pero mira por qué. Erno Zapata no. Erno Zapata no. Dice, qué cool vivir aquí. Disfrute del skate. Claro, mi hermanito. Me gusta mucho el skate. Me parece súper mega elegante. ¡Ay, miren! ¡Miren un personaje del Windows XP! ¿En qué te hacen, Andreas, papá? ¡Nunca antes visto! Eso sí es lo que decimos, ¿no? Hola, pues somos Danilo Arrieta, mi bro, mi hermanito. Dice, ¿por qué tan tarde? ¡Bien, saluditos! Hermanito, porque hoy estuve haciendo varias cosas. Entonces, hasta ahorita me quedó tiempo. Antes no iba a aprender directo. Agradezca que aprendí directo por acá, ¿no? Mano, ayuda. Tengo caspa. Te recomiendo, mi hermanito, que para la caspa utilices, mi bro, el cabón rey. El cabón rey, seguro es que era el que quita la caspa. Antes el cabón rey también quitaba los piojos. ¡Ey, mira! ¿Cómo se llama Ronaldito? Mi estimado vamos a ver quién está por acá. Samuel Hernández Rivera. Me suena que eres Eibar. No me acuerdo tan bien, papá, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo practico el skate. ¡Oh, buenísimo, mi buen juancito! Papá, ¿cuál te sabes ya? ¿El pop showy? ¿Te sabes el manual? ¿Te sabes el... El super mega boli? ¿Te sabes cuál? Uy, me parece que hacemos un salto acá. ¿Ustedes creen que estamos preparados para hacer un super mega salto? ¿O no? Es que les comento, créanme que no encontramos la máquina por esa parte. ¿Nosotó que irnos para otro lado? Uy, espérame a ver si eso está loquísimo. ¡Uy, manetos! ¡Mire! Eso se va a hacer super mega épicos. ¡Oh, Dios mío! Esto va a ser épico, papus. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es que tu cuarita te comete una cosa. El cabón rey tienes muchos beneficios. No, pero sí, toca el moto, porque con ese carro no sirve para nada. El cabón rey es bueno para muchas cosas, mi hermanazo, créanme. El cabón rey no le deja feo el cabello. Mucha gente... ¡Ay, no! Pero es que como se utiliza para lavar ropa... Familia, el cabón rey es, mejor dicho, la maravilla. La maravilla. O también te recomiendo que no utilices champús que tengan ciertos componentes. No me acuerdo cuál era el componente que tenía que te puede generar caspa. O si usted utiliza mucha crema para peinar, mi hermanito, pues ese puede ser también un provoqueante de la caspa. Bueno, pues a mí que me va muchísima, muchísima, muchísima caspa, pues pasar eso. ¡Ey! Pero, ¿por qué se colocan locos? Simplemente estoy hablando con ellos. ¡Madre mía, ya me voy! Nos tocó algo, ya hay que ir, familia, porque no tenemos casi armas. Y también te comento una cosa. Yo digo mucho, yo tengo rastas. Entonces, ¿qué pasa? Las rastas, cuando uno se hace rastas, muchas veces le van a salir caspas. Y lo que utilizo es aceite de... ¡Ah, se volvió el aceite! El nombre era un aceite. ¡Ay, se volvió! Me arrabia que se volvían las cosas. ¿Sí me entiende? No me gusta. Aceite de almendra. Aceite de almendra. Sí, creo que es el aceite de almendras, mi bro. Y me lo coloco en las rastas y también quita la caspa. Pero no sé si, utilizando ese aceite en todo el cabello, pues sea... Pues yo he escuchado que es bueno para el cabello. Pero no sé si te gusta ese tipo de estilo, ¿no? Fuera en la vida real, ¿qué harían? ¡Uy! Mi hermanito, si el que te afuera así de real, papá. ¡Uy! No sé, mi hermanito. Yo creo que me robaría varios carros del sal. ¡Eso, mi hermanito! Tienes que comprar uno super... ¿Uno super qué, mi hermanito? Un super champú que no tenga ese tipo de sales. Dice, ¿cuándo va a mostrar el pelo, mi hermanito? Ya lo he mostrado hace ratísimo, papá. Hace ratísimo. Deme un momento que voy a estar leyendo por acá un comentario que me habían enviado. Dice por acá... Hola, ¿cuál es el mox? Edgar, mi hermanito. ¿Qué hay para hoy? Ronaldo Ramos. Papá, vamos a hacer unos super mega saltos sensuales y vamos a ver qué estamos valizos, mi hermanito. Vamos a ver qué está por acá. ¡Ey! El buen hermanito Juan Campillo sigue 84 días al buen video digitalizos. Ronaldo Ramos, también un saludito para ti, mi hermanito. Les voy a hacer una pregunta como la que hizo Samuel. Si el GTA fuera la vida real, ¿qué harían? Dígame por ahí, dice... Vamos a ver qué es otro comentario por acá. Hola, ¿cuál es la utilidad, mi hermanazo? Gracias por estar acá con nosotros. Ya se hizo las razas, papucha. Tengo tres razas. Simplemente tengo tres razas por el momento, ya que estoy dejando que crezcan bien largas y después sí me sigo haciendo más. Eso vibra. El buen Ronaldo es bueno. Jampu, tío Nacho. El tío Nacho es súper bueno. O el anti-caps, hay uno que se llama anti-caps. No me acuerdo si es así, ¿no? Dice, choque la moto, pero gracias a Cristo el Rey no me pasó nada. Oye, hermanito, en serio, se chocó la moto. Yo utilizo Head & Shoulder, creo que se llama así. Head & Shoulder. Sí, papu. Se hacen lo correcto. Yo realmente utilizo un shampoo que no tiene ningún tipo de sales así y es supremamente elegante. Cuesta 30 mil pesos en el American Centro, mi bro. Es súper calidoso. Vamos a ver dónde encontramos la moto más rápido. Pero, pero, ¿por qué les gusta dispararme? No comprendo por qué se vuelven loquísimos conmigo. Están enamorados. Tocó la moto. Uy, no, papá, re brutalísimo. Más de mi hermanito que ayer vino Juan Mario y Peña a quedarse acá, papá. Hablamos hasta las 4 de la mañana. Venga, de momento, colocamos la moto. Ey, no, pero esa moto no. Motos, vehículos, cerrar vehículos. Motos, papá. Y coloquemos la PSJ 600. Ah, me habían comentado que qué pasó con el roleplay de Colombia. Hermanitos, te comento una cosa. Es que yo me cansé de que me sacaran de los servidores, ¿sí me entiendes? Oye, que siempre pasará algo. Entonces, por eso dejé un poco el tiempo al roleplay. Y manese, si me damos seguido con el roleplay, ¿cómo estaría en estos momentos los servidores colombianos de llenos? Pero no, papá, ya sinceramente eso me coloquía triste. Porque uno le mete amor a las cosas, ¿no? Haciendo esas razas. Espérame, que Raxel me dijo por ahí con una coxa. Dice, ¿qué tal la experiencia? Uy, mi hermanito, las razas muchas veces pueden ser incómodas. Pero me gusta mucho. Dice, mira, ya no practico. O sea, sí, pero ya tengo experiencia. Ok, Juan. Papá, pero sí te gustó mucho el skate. Hola, que usamos César Luis. ¿Me vieron a mi hermanito? ¡Ay, dale! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! Espérame, espérame, que nos enviaron estrellitas, señores. Estrellitas, papá. ¡Ay, Dios mío! Pero te la rifaste. ¡Ey, en serio! ¡Muchas gracias por tus estrellitas! ¡Ay, patrón, Zeta! ¡Ay, Dios mío! Espérame, patrón. Y lo arrieta se la rifó con 30 estrellas. Gracias por esa hermosa ayuda. Saludos desde Ubate Vibrita Corazón Rojo Manos. Saludando siempre, apoyándote. Juega súper bien, Corazón Rojo. ¡Muchas gracias, mi buen patróncito! ¡Danielito, que Dios te bendiga! ¡Que te ilumine en cada momento! ¡Y te envío un besito! ¡Un besito bien caridoso, papá! ¡Gracias por esas buenas vibrotas! Y ya sabes que mi hermanito, que Dios te bendiga y que te ilumine en cada momento, dice. ¿Y qué hacían esos dogs ahí? Increíble que no se aburran de ellos mismos. Hermanito, pues, ellos quisieron parchar por acá. Subimos hablando, subimos montando skate. Por ahí se tomaron una cosita de vinito. Y ya, relajados, relajados. Bueno, papus, eso va a ser totalmente épico. ¡Oh, my God! Esto va a ser épico, papus. Eso va a ser totalmente épico, manitos. Le vamos a meter toda la potencia a cuatro cazadores. ¡Listos! ¡Vamos con el super mega salto! ¿Pero qué pasó? ¡Madre mía! Pero, señor agente, dése cuenta. ¡Dese cuenta que son ellos! ¡Les lo fuimos rapidito! ¡Se hubiera descontado la potencia! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Jerónimo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué salto tan épico! ¡Mira que ni la cámara lo capta! ¡Que ni la cámara lo capta, mis hermanitos! ¡Brutalísimo, papá! ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Dios santísimo de purificación! ¡Qué épico! ¡Esperame, franque! ¡Sigue sonando eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esos son los más fáciles que hay! ¡Dicen por ahí! ¡Esos son los más fáciles que hay! ¡Oh, claro! ¡Sue que hay muchos más! ¡Dice! ¡Vibra! ¿Va a estar en qué arma la en cinco? ¡Claro! ¡Me invitó! ¡Me invitó a que me invitó Vegeta! ¡A que jugara a que jugara a que jugara a buscar mal en cinco! ¡Pero no se lo acepté! ¡Eh! ¡Por el momento! ¡Claro! ¡No entiendes! ¡Entonces por acá Juan Campillo! ¡Ya me hice los básicos! ¡Pues sabe el Oli! ¡El Pop Chobi! ¡El Frontside! ¡El Oli! ¡El Backside! ¡El Oli! ¡El Keep Flight! ¡Kip Flight! ¡O como se diga! ¡El Switch! ¡Uy! ¡Hay un Switch! ¡El Noeli! Bueno papá Hay varias cosas en el skate ¡Hasta ahora me hice también los básicos! Pero es que les comento una cosa De verdad Yo pude hacer mi primer Oli Lo hice la primera vez que monté patineta Y desde ahí me gustó la patineta Y le seguí metiendo, metiendo, metiendo Que pues hasta ahora tengo el Oli Y el Pop Chobi Y el Manual Mi Cracks Pero además no tengo Porque más Llevo aproximadamente como tres meses Montando patineta Pero quiere decir que hemos avanzado Ya nos hemos vacado todo el centro Y va que Que es pura vaca en patineta Papá Ya hacemos algunos salticos Ya estoy en el skate Ya me meto a algunas cosas Entonces vamos poco a poco progresando Y yo soy una persona que me gusta Tener mucha constancia Hasta que logre las cosas ¿No? Eh Dice Pero también me salen difíciles Me salen los difíciles El Merlitz Papá El Flip El Dragon Flip Papá Eso sí es brutalísimo Eso sí se ve que es súper mega brutalísimo Papá No Yo hasta ahora sé los básicos Mi hermanito sí Sabe algunos por ahí Dice Yo en el skate Me sé Uy papá Cuando tú montaste skate Te molestaste los tobillos No loquísimo Yo solo me sé El Black Flip Uy Pero papá Madre mía Se saben varios Se saben varios Papá Eso me gusta Hola Hola ¿Cómo estamos? Mi hermanito Charito Ya es porque tenemos mucha reacción Alejandra Se ve también Hey familia Todos los que reaccionan Aparecen en la parte de arriba ¿Tú qué esperas para reaccionar? Dice la leyenda Que si reaccionas Es porque te gusta El Gran Default Son Andreas Hola ¿Cómo estamos? Mi buen Briangel Primero papá Dice Oye 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 Mi parcero Mira ¿Cómo va la energía hoy? Elegante papá Súper Mega Elegante Mi bro Yo me siento muy alegre Estar acá con ustedes Yo siempre tengo La vibra positiva No importa lo que le pase A mi página Yo los quiero mucho Dice ¿Cuántas veces me maté En la patineta? ¿Cómo así? ¿Tú te mataste Y volviste a sobrevivir? Madre mía Madre mía Reencarnó Mi hermanito Juan Campillo La vez pasada Si me tocó Dejar de montar Una semana patineta Por el tema Familia Que estaba haciendo Un Un pop show En movimiento Y caí súper mal Que me pegué Súper fuerte En la colilla En la cola ¿No? Pues para no decir colita Colilla O bueno En la cola Y papá Me quedó un moradote Que Ush Yo me acuerdo Que Nelson me decía Levantes Y yo Pero perro Es que me duele mucho Me duele mucho Papá Me pegué Súper durísimo Y desde ahí papá Yo dije No ya no vuelvo A montar patineta Y yo Que va papá Sigamos leando Y la vez pasada También me caí En el En el escape Súper mega durísimo Pero Yo dije No eso es un Eso es lo que tiene que pasar Cuando tú montas patineta Y pues bueno Ya pasó eso Y ya está Mucha Quédamelo Caramelo Hola ¿Cómo estamos Chatico? Y créanme Que los golpes De skate Son durísimos Me parece que Mi hermano Se Mi hermano Por montar skate Se molestó mucho También un tobillo Y siempre ha tenido Ese dolor ahí Y también la vez pasada Familia por un golpe Que tuvo Es decir No utilizó casco Se pegó la cabeza Y no sé Le está empezando a doler mucho Por eso les digo Que el skate Es de cuidado Y si pueden utilizar Protección Hágalo Listo Entonces se compran Sus rodilleras Se compran un casco Y listo Melo Melo papá Se van a lo 4K A mí me gustaría Inventarme un tipo de Digamos para que la gente Le guste más el skate Inventar un traje Donde digamos Cuando tú Te vayas a sacar Pues como Como que se infle Y no sientas Ese dolor tan loco Y tenga protección Por ejemplo Hay un traje Igualito Pero es para las motos Digamos Como que la moto No sé Tiene ese tipo De accesorio Tiene como un sensor Entonces cuando tú Caes Se infla Entonces no te pegas Tan durísimo Ey hermano Yo hasta me abrí Una mano Que hace Es que es loquísimo Papá Es loquísimo eso Vamos a salir por acá Un comentario Hola ¿Cómo estamos Patricio? También ¿Cómo vas? Dice Por acá estoy tranquilo Viéndote Así que Ok papá Muchas gracias por estar acá Mi buen Patricio Desde Argentina ¿Dónde está la papa? Ahorita tenemos La papa por ahí ¿Cómo estamos? Mi buen Chito Bienvenido papá Dice Me empeñaron La tabla Por no pagar la renta ¿En serio? Mi hermanito ¿En serio? Mi buen Ducuarita ¿Te pasó eso papá? Dice Dice Ey pa Casco siempre Yo estoy en un utilizado casco Pero es porque He estado súper mega loquísimo En la patineta Dice No mejor el BMI A mí también me gusta El BMX papá No es por nada Pero yo siento que Me siento más seguro Una bicicleta Que una patineta Por algo le dirán Que el skate Es un deporte extremo Dice Bro conocí a alguien Que le dio cáncer Por un golpe En la pierna Y hay que tener Mucho cuidado Uy John Frey Hermanito Es que los golpes Son de cuidado Por ejemplo Bo Marley Un día jugando fútbol Le dio un cáncer ¿Se ver es? Le pegaron súper duro En el pie Y pues Pasó eso ¿No? Ok Re loquísimo Sí mano Me la empañaron No Me la empeñaron Yo que es que empañaron ¿Qué es empañar? No sé qué es empañar Por ahí Eres el mejor Dieguito Tú eres el mejor Papudo ¿Qué hora son ya mi hermanito? ¿Qué hora son acá en Colombia? ¿Son las 11 y 9? ¿O van a ser las 12? De momento aquí estamos buscando La máquina de corte De cabello Familia Y nos vamos Para una super mega Misión Vamos a ver si tengan Precaución Tengan precaución Mi cracks Porque Fíjame que es durísimo Dice El extremo Es el Longboard ¿El longboard? Longboard Ese es de que tú vas a alta velocidad Papo Es que El longboard es que tú vayas a alta velocidad Y no hagas trucos Creo 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 Yo no Y el skate Es que tú tienes que hacer saltos Papá Tú te tiras desde rampas Te tiras desde lugares loquísimos Te puedes tirar desde escaleras Y es más complicado Mientras que digamos Si tú tienes un lugar para Hacer el longboard Pues pasa eso A Bob Mar le dio cáncer de pulmón Por un No, no, no Cáncer de pulmón no No, fue algo que le dio en el pie Familia Eso sí fue lo que sucedió Todo por no pagar la renta No, no le creo A bucuarita No le creo a papá Ey, familia Estamos muy perdidos Si se dan cuenta Que no encontramos En la máquina 12AM Muchas gracias Mi buen Tieguito García Espérame, espérame Por acá Dice Si Bob no se quiso Ok, eso es verdad Familia Mi abuela Por parte de mi mamá Murió igual Señores A mi abuela le dijeron La única manera De que usted se salve Es que le quiten el seno Porque ella un día Amanece que iba por Estaba en un río Con mi mamá Y se resbaló Y se pegó en el seno Y pues la simusamente Ella dijo No Yo no me voy a hacer nada Y murió Murió por no querer hacer eso Ah mira Acá tenemos la máquina ¿Sí ven? Se los dije Se los dije O sea Le damos Hora Fijamos la hora Le colocamos Climita Y nos vamos rápido ¿Listo papá? Venga Venga Si está sonando Por allá de fondo Algo o no Espérame 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 Listo 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 Ahora sí Maritos Espérame Y nos vamos Le agarró Ok ¿Has escuchado La música Queda de bebecito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice Su abuela No monta skate No mi hermanito Mi abuela no monta skate Nadie en la casa Monta skate Yo soy el único loco Ay miren Salió el corte del buxetero Si se dan cuenta Si se dan cuenta Que yo les dije Papá Que aquí Era real Que el corte del buxetero Existe en el grande Ponto San Andreas Mire eso papá Un día Un día Me dan Si quieren No sé Un millón de estrellas Y me corto así el cabello ¿Qué les parece? 100 mil estrellas Papá En serio Lo siento por tu abuelita La mía también murió hace poco Dale Mi buen vincito Papá Te quiero mucho mi hermanito Y también lo siento mucho mi hermana Lo más bonito Es recordar a las personas Con buena actitud Igual es el bebé Que te puedes caer Igual es el mismo Dice Es lo mismo que Energía en el skate Tienes que caerte De ahí vas aprendiendo trucos El deporte es todo lo mismo Caías golpes Caías golpes Yo también caí En el hombro Ux papá A mí una vez por hacer Y más ellos estaban En el gimnasio Familia Y empecé a hacer Eso mire Fum Fum Y empecé a hacer el de espalda Y el hombro se me corrió Papus Así Se me fue yo Uy ¿Qué pasó? Me tocó hacerme así Y eso sonó Ya me habían pasado Varias veces He montado skate Encima de mi tío What the fuck Se está colocando raro El directo Se está colocando Super mega raro El directico Vamos a hacernos Unas peleitas Ah no Vayamos primero a la misión Papus Ey familia Vamos todos reaccionando Vamos todos reaccionando Porque los veo super mal Que no reaccionan ya Eso no me gusta Espérame Los boks por aquí Y a esa misión A ver qué tal Los boks A ver qué tal los boks por aquí Tiene super F Sí Se ya se me volvió harto el hombro Se me salió el hombro Horredurísimo Hola Gabriel Silva Bienvenido papá Patricio Gracias por que no me gusta Compartida Ay qué pena familia Estaba tomando algo Dice las carreras Vamos a hacer una misión Y ahorita nos vamos Para unas carreras Ustedes han ido al gimnasio Yo estoy haciendo Todos los días Deporte No todavía no voy al gimnasio Davidcito Porque primero Se me acabó la plata Para la proteína Y segundo Cuesta 40 mil Entonces imagínense La proteína que yo tengo que tomar Cuesta 80 mil pesos Y 40 mil pesos Mi hermanito De gimnasio Pues papá No tengo plata En estos momentos 80 y 40 Cuánto sería 80, 90, 100 120 110, 120 Si serían 120 papá 120 mil pesos En solo eso Y más que yo Tengo que comer el doble Es decir Me tengo que tomar la proteína Y después de tomarme la proteína Tengo que hacer batidos Muchas veces me tocaba Hacer batidos Digamos De yuca Yuca con banano Y esencia Vainilla Papá Y tomármelo Y en la noche Muchas veces me tocaba Comer el doble Por lo que yo soy Ectomorfo Pero acá en la casa Estoy haciendo Pues abdominales Varias cositas Que me ayudan Pues para que yo me anche Porque Pues lo que yo necesito No es cardio Sino necesito Es hacer Mucha fuerza Papá Entonces Un buen ejercicio Es hacer tú Lagartillas Y No sé Alzar cosas Entonces lo estoy haciendo por ahí Y soy que es igual No es por speed Con el volante Y no puedo encontrar La opción para subir Papá Pues es que Tienes que Es que depende del volante ¿No? Porque digamos Cuando tú juegas Con volante Y si tú tienes Un Tienes una pedalera Es decir Que tienes Clutch Clutch Freno Y acelerador Pues hace que No tengas la misma Compatibilidad Tienes que desactivar La opción Para que no te coja El clutch Y si tú tienes Un Digamos Un volante antiguo Pues solamente Muchas veces Solamente viene con Acelerador Y freno Y pues hace que Pueda tener buena Compatibilidad También le tienes Que quitar la vibración Al volante Porque es muy loco Jugar Neforespeed Mox Guante Con vibraciones Neforespeed Mox Guante Porque Neforespeed Carbono Es elegante Para jugar con volante Y vibraciones Porque no son tan locas Como Neforespeed Mox Guante Necesito subir De peso Volumen Si claro Mi hermanito Yo soy eso Me toca Con el electomorfo Dice Yo soy entrenador Físico Grita En serio Te recomiendo Pechuga Pollo Del D1 Bativos De banano Crema De maní Hermanito Eso es lo que yo como Mi bro Milcito Elegante Mil que tú seas Digamos Un entrenador Papá Yo hago eso Por ejemplo Yo me levanto Y me hago Digamos Muchas veces Un huevito Con pan Papá Una arepa Me como Algo También Me tomo algo rico No sé Un jugo Y después Me coloco a hacer Algo de ejercicio Y cuando termino De hacer ejercicio Me tomo el batido Y después el batido Como Como Y pues muchas veces No puedo hacer más batidos Porque ya no hay plata Para hacer más batidos Pero bueno Trato de hacer los batidos Que más pueda Con avena Banano Crema de maní Le echo esencia Para que sepa rico O de algunas veces Le echo mielcita Y queda súper bien Vibra Una pregunta ¿Cuánto pesas? Cuando me pesé Yo mido Yo mido 1.81 Y cuando me pesé Era aproximadamente Es decir Mi peso Tiene que ser Entre los 80 Pues eso fue lo que me dijeron Tengo que tener un peso Es decir Cuando me pesé Pesaba 52 ¿Pueden creerlo? Dice Bueno El bebé alegre Que hay pesado por ahí ¿Cuántas horas de ejercicios He recomendado? Daniel pues Yo y Mate Que yo cuando estaba En el gimnasio Yo hice aproximadamente Hacía una hora y media Pero digamos El profesor me indicaba Entonces No siempre es hacer Los mismos ejercicios Ay esa misión Me encanta papá Uy esa misión Vamos a repetir La papus Esa misión Es excelente Espérame 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 Ya les muestro Papá Ey mi buen milcito Es que hay una proteína Que yo he visto videos Y es excelente Ya te digo el nombre ¿Cuál es? Familia Es en esa partida Fue donde nos quedamos En esa misión Esa misión Ya está a punto De terminar Todo el GTA Andres Si vieron al CJ Mire ese es el CJ Papá Uy me da un poco de miedo Con esos ojos Y esa cámara Que tenemos aquí Le genera daño A las personas Espérame Ah no El alcalde se escapó Papá Perdimos la misión Re rápido La perdimos No se generó No se generó Un crasheito No se por qué Me genera crasheo Eso Espérame Espérame Después arreglo eso Es que yo creo Que es por las gráficas Que le metí Unos mods Eh ¿Qué te hacen Andres? Espérame 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 No se vayan Sigan viendo Sigan viendo Si no siguen viendo Familia Les va a ir regular Yo ustedes Les recomiendo Que sigan viendo Espérame 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 Vox por aquí De una Excelente papá Pero esa proteína En polvo Es más marketing No sirve de mucho Mircito y mate Que yo me estaba Tomando una proteína Que se llama Se llama ¿Qué papu? Bueno se me olvidó El nombre Papu Pero si me subió De Si me subió De peso Mi hermanito Y sinceramente Sentía que me estaba Hinchando Y la vez pasada Una señora Me hizo un masaje Pues mamá Me lo gastó Y me dijo Pues me ha hecho Dos masajes El primero Si me dio Re loco Y después me dijo Si se están Chantillo Ay gracias Me está subiendo El ánimo La señora Dice Yo 100 Pesa 100 Mi hermanito Y mi es 181 Uy Mi hermanito Con ese peso Puedes quedar Re elegantísimo Papá Re elegantísimo Dice ¿Qué me recomienda Para tomar Cuando no puedo hacer Ah bueno Mi hermanito Cuando tú no puedes Hacer del dogs Te recomiendo Mi hermanito Espérame Que ya está cargando Eh papu Eh Te recomiendo Mucho la papaya La papaya O la pitaya Si eso es verdad La papaya Super buenísima Miro O también Puedes tomar Mucha avena Toma mucha avena Y te ayuda ¿Quieres decir ¿Quieres decir que tú Estás sufriendo El color? Creo que si no Hola Jorge ¿Cómo estás el día de hoy Papu? Vamos todos Familia Reaccionando Papá Reacciones Hores Que es totalmente gratis Si ustedes no reaccionan Pues regularcísimo Es que la pitaya Mi buen reacción La queda súper complicada Y es súper cara De conseguir Por eso te recomiendo Más la 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 otra Dice Panita Tómese un laxante Uy es que el laxante Es loco El laxante A mí no me A mí no me gustaría Que tomara laxante O juguito de piña En ayunas Oh sí Eso también he escuchado Es súper buenísimo No y es que lo bueno Es que el misito Es entrenador No y lo que les comento Muchas veces Yo hago 50 así Ta 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 60 Ta 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 Hago muchas veces Arriba Abajo Arriba Abajo Pero pues necesito fuerza Por eso es que quiero volver A Espero que me llegue Una plata familia Y Para regresar A hacer ejercicio Porque A mí sí me gusta El gimnasio Yo estoy viendo Todos los días Veres Lo que les comento Se está complicando La situación Porque Pues familia Yo no tengo algo estable Si tuviera algo estable Pues de una papá Y me la pasaría Haciéndole sortos A cada uno No Hoy voy a estar Sortando unos besos Del vibra papá Buenísima Buenísima Él dice Yo solo sé Que sufro Del colon Ah ok Tú sufres del colon Hermano Mi hermana También sufre del colon Y eso es loquísimo Papu Porque ustedes muchas veces No pueden hacer mucho El baño Y eso pues Realmente se afecta Porque pues uno Como ser humano Pues Tiene que estar moderado ¿No? Y lo que pasa conmigo Es que yo soy ectomorfo Y cuando yo soy ectomorfo Lo que sucede Es que Pues papu Pueden creer que Mi metabolismo Es muy rápido Es decir Yo como algo Puedo pasar una hora Y ya lo estoy sacando Y eso no me gusta Porque yo creo que Que la comida Se me quede Pero no Madre mía Tengo Tengo una cinturita Hola ¿Cómo estamos? Esteban Dice Cuídate de eso Puedes sufrir de estreñimiento Y eso es complicado Pues que loquísimo Sufrir de eso ¿No? Llevo como cinco días Así Ah ok Mi hermanito Quiere decir Que fue No es que ha sido Tan común Pues papu Te recomiendo Que hagas lo que Lo que te acaba de decir Mi buen milcito Y yo También Y también Mi hermanito Raxiel Hola Comenzamos Se van Aldemar Vibreo papu Mario Andrade Vibreo papu Vamos a ver Nosotros Quería hacer otra misión Deme un momento Nos vamos por aquí Rapidito A ver que tal Nos va a ayudar Vamos a estar jugando Dead Battlelight Por los que estén Super mega interesados Por ahí ¿No? Dígame Yo quiero jugarte Vete De una papá De una De una De una Ey ¿Se han visto por ahí Que están haciendo Karmaland 5? Oh madre mía Re loquísimo Se me parece que uno En algún momento Hubiera Queado Algún tipo de serie Con esos grandes Por ahí Por favor Robes el carro Dejalo Ya que Ya no le podemos robar Toma mucha agua Eso me dijeron Que medica Ya que Está hospitalizado Ok Ya saben Mi buen tuporita Toma mucha agua A mi me gusta el agua Pero me gusta más Tomar agua con limón Porque es que el agua Como no tiene sabor Pues no me gusta Se verá Pero si no tiene sabor ¿Por qué no le gusta? No sé No sé Pero Tomen agua ¿De dónde eres De Colombia Tú mi hermanito? ¿De qué parte eres? Uy familia Estoy Enamorado ¿Lo puedo creer? No ¿Por qué? No mi hermanito Y es que Papá Créeme que Que estoy haciendo eso Mi hermanazo Créeme que estoy haciendo eso Papá He estado Sacrificándome mucho Mi hermanito He estado haciendo ejercicio He estado comiendo Lo que más pueda He estado haciendo Muchos batidos Sino que es que Es que Es que Estoy también Haciéndome un tratamiento Es que familia A mí me tendrán que llamar El vibra que le sucede Todo papá Más de que En mi cuerpo Es decir Más de que Soy ectomorfo He sufrido de acné No es un acné masivo Porque hay varios tipos de acné Pero he tenido Acné con quises Es decir No me aparecen muchos quises Pero si he tenido quises Y eso ha sido una loquera Familia ¿Por qué? Por mí Pues yo no me preocupo Simplemente llegó una Pues ya me salió Pero es que Familia Es un dolor durísimo Es un grano interno Es un grano que no sale Es un grano que tú no tienes por dentro Entonces Imagínense Cómo es el dolor de loco Y papá Imagínense Una sola terapia Un solo tratamiento Pues así en Lucas Mi hermana me regaló eso Y me regaló más de eso Señores También la parte de ¿De qué papá? Un bloqueador Es decir Les recomiendo una cosa No utilicen bloqueador Sino utilicen Pantalla solar La pantalla solar Es más profunda Que un bloqueador Y eso Pues le sirve para todas las personas Luego tírate un chiste No mi hermanito Yo no puedo tirarme un chiste De esos No soy capaz de hacer eso ¿Ha notado algún resultado? Claro papu Ya me estoy mejorando Muchísimos horas Créame que Le agradezco mucho a Dios Porque familia Eso a mí también me afectaba Me afectaba Porque amanecí Cuando a ti te salen Ese tipo de granos Muchas veces Empiezan a salir Unas bolotas Tú 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 Y si no les gusta Unas guapas de limón Un naranja Queda elegantísimo Arregla el carro Mi bro Y ahorita nos vamos A arreglar otro carro Y comemos otro papulizos Por ahí Hola Fernando Villanueva Mi bro Mi hermanito ¿Cómo estás el día de hoy papá? ¿Estás bien melo que hará melo? ¿O no estás bien melo que hará melo? De momento Sacamos aquí una moto Saquemos la moto Que le gusta al buen Ducuarita Aquí ese Pero si me queda Que se nota un cambiazo En mí Y yo soy una persona Familia que Me esfuerzo mucho Por todo Y ya familia Ya es que los granos Que me salen Los quises Me salen por Por debajo Acá por el Por acá Por la barbita Y es durísimo Pero bueno ya Ya me está mejorando Y no ya creo que Es más blanca que usé Uy papu No se lo creo ¿En serio? Yo soy re blanquísimo Papu Si no usó bien Grita es totalmente Blanquísimo Y que lo diga el Ducuar Yo parezco un queso Por lo que vengo De tierra fría Ahí viene la serpiente De tierra caliente Que cuando te miras Se le ven los dientes Ay que está de mente Critica a la gente Seguirá Le hablo Lo que era Alguna vez Con la acné Evita las grasas Ok pero es que También es un problema De piel Normal debes consultar mejor Eh hermanito Es que ella Ella es Eh Es decir Ella es ¿Cómo es que llama eso? Papá Uy espérame Espérame Uy buenísima Papá Necesitaba caer Aquí Para ir por Por ¿Por qué? Por lo otro Eh que te estaba comentando Mi hermanito Es que yo ya me había mejorado Del acné Porque a mí me hicieron Un tratamiento ¿Y qué sucedió? Que yo me dejé de echar El jabón de azufre Me dejé de echar un ácido Entonces pues seguí comiendo Mucho pollo bróxer Muchas hamburguesas Yo realmente era una persona Que no me cuidé Ya me había pasado eso Y pues familia Volví a eso Y pues otra vez Me estoy retornando A cuidarme mucho Pero muchas gracias Mi hermanito Por Por decirme Buen milcito Papá Que le llanto Es que me gusta Hacer directos Porque uno conoce Cualquier tipo de persona Papos Y ustedes me ayudan Ese tipo de consejos Me gusta mucho Me gusta muchísimo A mí la chica Que me gusta Tiene los ojos verdes Una boquita Deliciosa Es una mujer Que papos No le da pena Que yo sea el bebra Le gusta Mis locuras Se aventura Uy papá Es brutalísimamente Hermosa conmigo Si eres Es una mujer Muy llamativa Por ejemplo Ella no le da pena Que vayamos a jugar A Xbox Y Papos Es como si fuera Un pana mío Es un pana mío Yo le dije Que le iba a traer A los directos Es una mujer Muy linda Es decir Ella es una mujer Que es fría Pero el ser fría Fue por cosas Que le han sucedido En la vida Pero una mujer Maravillosa Yo la quiero mucho A ella De la mucha Gracias papá Hola ¿Cómo estamos? Vale Seban Dice Hola ¿Qué onda bro? ¿Qué horas allá? Acá son las 2 y 17 Papá Muchas gracias Tenemos la misma hora Creo Papá Tenemos la misma hora Espérame Espérame Mira eso Te entiendo Tuve una etapa En mi vida Que mi cara Estuvo lleno de acné Me sirvió en serio Fue echarme polvos Y manito Yo también he escuchado Que los polvos Por ejemplo Yo me estaba echando Mi propia orina En mi cara Y les hablo en serio Y eso me estaba ayudando Pero lo dejé de hacer Cuando me hicieron el tratamiento ¡Ay! ¡Ricardista Nasca Flores El primer patrón Del viurita Se nos presentó ¡Ay, Dios mío! ¿Pero te la rifaste? ¡Ey! En serio Muchas gracias Por tus estrellitas ¡Peticiones! ¡Oh! Patrón Z Gracias Ricardo Nasca Flores Se la rifo Con 10 estrellas Gracias por esa hermosa ayuda 10 Yo también quiero vivir Ese sueño Don Púl Lo que dice por ahí Mi hermanito Dice La mantequilla Es terrible Para la acné Yo me como algo Con mantequilla Y mínimo 3 granos Uy hermanito Yo no como mantequilla Yo como Ahora queso Queso vegano Dice Ayer me dieron Y dice ¡Ay, buenísimo! ¡Dame ocho a papá! A lo bien Encontró una así Parce muy quieto ¿Qué melo ahí es? Claro, mi hermanazo Es una mujer maravillosa Hola, Nardox Y Ricardito Patrón Yo te digo una cosa A ti, mi hermanito Papá, no te preocupes Que No te preocupes, mi hermanito Que yo sé Que esa es la persona Indicada para usted, papá ¿Ese, mi hermano? Yo sé que muy pronto Va a llegar esa personita Que Que lo va a dejar así ¿Sí me entiende? No, no eliminado Pero así de loco Enamorado Hola, Nardox ¿Cómo estás el día de hoy, hermanito? Smithcito ¿Qué tal estás el día de hoy? Dice Bro, le tengo el remedio ¿Cuál es el remedio, papá? Qué cool Que Contraste al indicar, hermanito Es una mujer muy Muy maravillosa, papá Después se las comento No es mi novia todavía Pero Ah, es una cracksasa Es una cracksasa Es una cracksasa, papá Dice Mano, me alegra mucho Que se sienta enamorado Pues Enamorado No sé Bueno No sé si eso se llama enamorar Duré cuatro meses Y puedes ver tus directos ¿Qué pasó, mi buen Sebastiáncito? Bienvenido, mi hermanito Sebastián, papá Brutalísimamente elegante Que se saquea con nosotros El buen Smith por ahí También está súper calido ¿Cómo se llama ese mod? Mi bro Hola, ¿cómo estamos, mi hermanito? Vale, se van Es que voy a la internet Te colaboro, papá Dice Eh, Starbucks de México Para el CNE Algo naturalista sirve Papu, ya me están haciendo Eh, tratamientos Eh, el próximo tratamiento Es que me van a hacer Eh, me van a echar Unas cosas en la cara Para taparme Algunas cositas que tenga El remedio de la abuela ¿Cuál es el remedio de la abuela? Yo ya tengo a mi chica de Starbucks, ¿no? Me alegra mucho Mi buen Raxi Y el papu Que tú tengas Su persona indicada, ¿no? ¿Cuál es, eh, mi hermanito? El que El que tú me recomiendas, papá Sí, hermano Oye, se están enamorando Uno nunca habla De alguien de esa Por lo menos Dice Delante de De mucha gente Pues, mi hermanito Es que yo me siento muy feliz Sinceramente, papu Yo no tengo que negar Es una mujer Muy, muy maravillosa Y después les comento Cómo la conocí Eh, mi queridax Nos vamos ¿Tienen que juguemos Dead Bad Delight? ¿O nos vamos a hacer Unas carretas? Ah, terminamos una misión Espérame que acá Tenemos una misioncita La misión de zombies Y nos vamos Al DVD ¿Listo, papá? Eh, tenía una foto Con una niña Yo empecé cuando Dice Recién Tenía una foto Con una niña Yo, mi hermanito ¿Yo tenía una foto Con una niña? No, yo tenía de pronto Una foto con mi mamá ¿A eso te refieres, papu? De pronto, de pronto De pronto De pronto era mi mamá O no sé Si tenía una foto Con mi hermano O me confundes De que yo tenía el cabello Como una niña ¿Ustedes se han enamorado? Creo que sí Todos nos hemos enamorado Creo que sí Dice La crema Y lo Y lo Tina Plus gel Es mágica para Espérame, yo guardo eso Mi hermanito Porque realmente Sí me interesa, papus Espérame Espérame, papá La guardo aquí Le voy a tomar una foto Mi hermanito Espérame, papá ¡Ay, la policía! ¡Uy, uy! Espérame, mi hermanito Le tomé una foto Al comentario Listo, papu Ya Quedámosmelo No, cuando yo empecé a verte Tenías como 50 seguidores Somos 38 mil, papus 38 mil Seguidores del violita Pero Pueden creerlo Familia Que tenemos 38 mil Y como he tenido Conflictos con mi página Simplemente le llegamos A 2 mil personas Antes le llegábamos A 45 mil 35 mil Y ahora le llegamos A mil Todo por culpa Del copy Lo mejor para el acné Es la salsa de parrilla Para mantener la sangre limpia Porque el acné Es un problema De la sangre El acné Es una bacteria Mi bro Principalmente Cuando te te salen Granos Es como un tipo De bacteria Pero si estás En lo correcto Yo llevo Un año Y nueve días Así Uy papá Elegantísimo Me alegra mucho Me buen De cuarita Papá Yo te comento una cosa Trátele de enamorar Siempre igual Papu Si me entiendes Es lo más recomendable Es lo más recomendable Papá Trata de enamorar A esa chica De la misma manera Si me entiendes Vale como 62 mil pesos Colombianos Muchas gracias Me voy a ser vacían Esos 62 mil Prefiero invertirlos En el gimnasio Y después Sí comprarme Cuando tenga plata Eso Dice Tú pones la cáscara De huevo A secar Luego la muebles Ese polvo Te lo pones En la Te pones como mascarilla Uy muchas gracias Me voy a dar Yo chua papá Voy a tener muy presente Ese tipo de mascarilla Uy es bueno Colocarse mascarillas así En varios lugares De pronto te piden Autorización de médico Pero dices Que no la traes Y contigo Y ya Uy hermanito Pero si piden Autorización Es porque es una crema delicada Dice Échate polvos En las noches Antes de dormir Es buenísimo Me sirvió bastante Cuando era joven Lo malito es que Sabes que pasa El tema de los polvos Es decir Es que mi piel es grasa Mi piel ya no es grasa Por lo que me estoy echando Pero Si me dejo echar eso Mi piel es grasa Y no se si los polvos Sean adecuados De pronto para mi piel Y no se como vuelva Los polvos Mi piel Pero si de pronto Lo podemos intentar No Lo podemos intentar Es que familia Yo he intentado de todo Me he echado limón Me he echado En mascarillas Con miel Muchas cosas Pero el tratamiento Que me estoy haciendo Me está sirviendo muchísimo Familia Lo que más me gusta Es que los granos Que tenía quises Ya se salieron Porque me olían Eso es algo de loco Yo no le deseo eso a nadie A nadie A nadie A nadie Mi piel también es grasa Y me ha funcionado De maravilla He mejorado Mi autoestima Uy se vacían Claro te logro entender Papu No es por nada familia Pero El tener de pronto Algún tipo de efectos Yo no les miento A ustedes Yo sufrí un buen tiempo De problemas De autoestima Es decir Por mi cara Porque Llegó un punto familia Donde ya me salían granos A lo loco A lo loco Pero era porque Pues nunca me habían Lleado a un dermatólogo Parse Y mi autoestima Estaba por los cielos Yo Era una persona que Yo lloraba muchísimo Mi cracks Muchísimo Pero después me di cuenta Que Que sirve llorar De nada Papu Antes te empeoras Yo creo que El uno colocarse En crisis empeora Y desde ese momento Dios me ayudó mucho Mi cracks Yo le pedí mucha fortaleza Yo soy una persona Muy creyente en Dios Las personas que me cre Que Digamos Saben de mi Saben que yo soy Muy creyente en Dios Y le pedí mucho Y Dios Me ha colaborado mucho Mi cracks Entonces yo ya Realmente no me preocupo Y sé que yo Tengo que valorarme Porque es que Familia Miren Les voy a comentar Lo que yo he sufrido Papus Les voy a comentar Lo que yo Lo que yo he sufrido Miren Taticardia Soplos Eh Azúcar Soy ectomorfo Es decir que Soy flaco Por 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 Porque si He sufrido el acné Papá Eh Que más He sufrido Tengo miopía Tengo algo En las En los ojos Que es algo De córneas También me toca Hacerme unos exámenes De eso Pero papus No importa Yo todos los defectos Que tenga Realmente Familia Es porque Pues ya Pues ya Pues ya Realmente Yo ya me quiero Como soy Tal como soy Yo ya no le coloco Livo a nada Papus A nada Si me mejoro Pues gracias Y si no Pues es algo Que tenía Pues obviamente No quiero sufrir Pero pues es algo Que tenía que ir Como experiencia Y creo que familia Todo lo que he tenido En mi vida Me ha servido Como persona Papus A creer A crecer como persona A tener un tipo De madurez Y eso es lo que me gusta Mi bro Porque Creo que Al haber sufrido Tanto esos defectos Hacen que yo Me sienta bien Y sienta cambios En mi cuerpo También Dice Yo sigo igual Cuando estamos No es que el Ducuarita Papá El Ducuarita Ducuarita Tiene No es por nada Pero el Ducuarita Tiene una cara De modelo Pero es Él tiene un perfil De cara Elegantísimas Y Y Y también es un bro Excelentes Pues yo utilicé Todo Y te entendió Ok papá Pero es lo único Que me ha servido Yo casi No salía Uy papá En serio Mi hermanito Claro Pero es un defecto Mucho Dice Compra la salsa De parrilla Y te tomas Una cucharada Y en una semana Vas a ver resultados Oye Admisito Tú también Sufriste Los granos Papá Coméntame ¿Sí? Tú también Sufriste Eso Mi hermanito Que loquísimo ¿No? Hola ¿Cómo estamos Isaac? Bienvenido Papá Hay personas Que con solo Decir Uy Como tiene la cara Uy Mi hermanito Yo sufrí Eso Papá A mí A mí Se me burlaban El Ducuarita Lo sabía A mí Se me llegaban A burlar Porque yo era flaco O bueno Soy flaco Pero Pero mis hermanitos Yo realmente Ya Ya papá A mí ya me importa Lo que De pronto puedan opinar De mí Porque ¿Saben por qué? Señores Porque yo tengo Clara mis cosas No se dejen Dañar la autoestima Por nadie Papás Ni por cómo hablen Ni como por piensen Ni por su físico Nada Señores Porque ustedes Valen más que esa persona ¿Sí me entienden? Eso es lo que yo les digo a ustedes Hola ¿Cómo estamos? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué a mí la mona? Uy Uy No Fuimos para agua Loquísimo Papá Espérame A ver si Encontramos algo aquí ¿Ah? Vamos Salgámonos aquí ¿Ah? Espérame 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 Ahora Para el tiempo Es mi sitio Y eso te sirvió Se sirvió mucho Un año Buenísimo Papá Mi hermanito Un añito El buen Isaac Elegantísimo Papá Dice Y en un año Me cuadré la cara Elegante papá Eso me gusta mucho Mi hermanito Que esté súper bien Dice Vamos a tocarnos pronto Vamos a tocarnos muy pronto Dice Por acá Mi vuelvisito Papá La autóstoma Que me dio mi novia Cuando me dijo Que tenía unos barritos Muy sexys Hay que coger las cosas De un lado bueno Oh qué bonito Mi buen milcito Por ejemplo La chica que yo conocí Miro Yo que ya me sentía fatal Porque Familia me olía mucho Es decir Me hace que para quitarme Los quises Me tuvieron que colocar Anestesia En unas partes Y abrirme Y yo me veía Papá Y me sentía Re fatal Yo dije No eso me va Me va a quedar ahí Si me entienden Wow Y papush Y no me quedó nadie Y ella vino Papush Y antes me había avisos ahí Y yo Ah qué bonita Y ella decía Yo no quiero ser Como decía Ah No hablemos de amor Dice Cuando pueda salir Bro Ey Te una papu Será que el martes Papu El martes no puedo Mi crack El martes Me tengo que ir a la UTE A ver que Hermanito Si quiere Por ahí viene un chavo Y se queda acá en la casa Mi hermanazo Usted sabe que hay bien Melo Caramelo Ahí también se puede Ahí pues invitamos Chapeña y Aguara Y podemos hablar de la vida Elegante papu Vamos a ir al skate Pura gente Elvira Descarga una acá De hecho Corrense por ahí Te sorprendió Mi comentario Que ya hace rato No había tus directos Y te caíste al agua Bro Fue súper loquísimo Dice A mí creo que mi novia Me traicionó Porque yo tenía la cara Con espinillas La cara roja Y me cambió Por uno que tenía La cara de un bebé Hermanito Sebastián Te comento una cucha Papá Era la persona indicada Mi hermanito No era la persona Indicadísima Para ti papá Yo tengo una cucha Mi bro No me preocupes Sebastián Que usted es un cracksazo Usted vale oro Ustedes valen oros Papus Yo lo que he hecho Si realmente Uno lo quiere Pues realmente No se preocupen Que alguien Si nos va a querer Con nuestros defectos No eso es fuerte Dice Esa es papá Claro mi hermanito Y no Y es que ¿Saben qué? Lo elegante Es que yo ya me mejoré Si me entienden Es decir Yo pensé que Yo iba a quedar Con Porque más Le tocó Con un bisturí Abrirme para sacar Y mirar bien eso Y yo dije No yo iba a quedar Con la marca Pero no familia Ella me dijo Que no iba a quedar Con ahí Fue así Hecho y derecho Hecho y derecho Tómela esa china Que se consigue Cuídela mucho Ay ya es un amor Papus Es un amor Mi cracks Yo a ella Le cogí un cariño Muy grande No sé por qué Pero bueno Solo Death Bad Delight Si les parece ¿No? Ok Echamos un rato GTA 5 Echamos un rato GTA 5 ¿O qué? Escopeta Y llevámonos La escopeta de combate A ver ¿Qué tal nos va por aquí? No y ustedes Familia No se preocupen Yo llevo Tres años Sin Sin algo Sin de pronto Alguien Entonces pues No pasa Regresa ¿Cómo así Camilo Mora Que regresa En dos años? No papu No mi hermanito No sé por qué Se va a ir así De la nada Papá Es que ya no le ha agrado Oh ya me di cuenta Que no le ha agrado A mi hermanito Ya chamux Se ve delizos Vamos a aprender Death Bad Delight Dice ¿Tienes un nuevo mensaje? Tengo un trabajo Para ti Instala 5 dispositivos De espionaje En un edificio cercano Ok papá Tenemos que ir a colocar Familia 5 dispositivos cercanos Pero tenemos que irnos En la moto A ver ¿Qué tal nos va por ahí? Últimamente está jugando Ey familia Yo voy a empezar a jugar Valoran Fíjame que voy a empezar a jugar Valoran Mi hermanito Jugador Espérame que sacamos Un vehículo por acá Saquemos una cuatrimote O esa motico Dice Un rato ¿Qué tía? Esme lo que hará Me lo dale papu Ah pero espera Me colocamos primero acá Las cámaras A ver qué tal nos va Los espionajes Ahora me dice ¿Cuándo nos vamos? Ay no mi papu No mi hermanito Usted va a hacer una cosa No es la persona indicada Con todo el respeto Pero no es la persona indicada Familia Nos preparamos Eso va a ser épico Oh my god Esto va a ser épico papus Eso es totalmente difícil papus Eso es totalmente difícil Mickeyax No fuimos Mickeyax Eso es por todos ustedes Para que la ganemos a la primera Es que no sé que me vaya a salir Buenísimo papá Por acá nos va a salir uno Vamos a ir a coloquear primero Todo rápido Correle, correle, correle Correle, correle, correle Vamos a intentar solamente coloquear En los micrófonos ¿Listos papá? Nos queda otro micrófono Por la parte de arriba Son cinco ¿no? Compromiso, compromiso Acá tenemos otro Y nos vamos The one Espérame, espérame, espérame ¿Listos? Ojo 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 Y ojo papá Eso, limpiamos la zona Y nos vamos rapidito Tomamos este tipo de armillas Eso papus Y nos vamos Con los siguientes Que quedan solamente tres ¿No? Listo Buenísimo papá Espérame a ver ¿Dónde encontramos Los siguientes? Porque es que acá Nos salen de todo De todo Es de todo De todo Miren, miren, miren Miren, miren Ya nos quitamos el chaleco Por aquí Colocamos en esa parte Y nos quedan solamente dos Sí, mi hermanito Voy a juzgar El valorant Me estoy hablando en serio Mi hermanito La despásame La pasé viendo un directo Y un broxazo Ay papá Pero qué épico Qué épico es el valorant Me gusta porque tiene Muchos tipos de estrategias Pues hay algunos Que no tienen estrategias De nada Pero el valorant Sí tiene las estrategias Maravillosas El valorant Me hace recordar mucho Es como jugar El ¿Saben cuál juego? Listo, la pasamos Sí Me hace recordar mucho El Counter Strike Portable No sé si en algún momento Lo jugaron Es un juego muy antiguo Muy, pero, muy, pero Muy antiguo Y realmente Ese me gustó bastante Bueno, vamos a guardar Partidita Y nos vamos a la siguiente Ay, es muy táctico Y más si tú no juegas Con Parcerus Eh, miren Les voy a comentar una cosa Estaba pensando Es que me parece Que estoy editando Y les hablo muy en serio Ahorita Les voy a mostrar Que estoy editando Miren Para que Ay, no, grito Miren, cuando yo tenía El cabello corto Ya les muestro, papus Les voy a mostrar Que estoy editando Y no les hablo mentiras Yo sé que De pronto no he subido Pero es que Estoy entendiendo El algoritmo De la roja Entonces, el algoritmo De la roja Era que tú tienes que subir Muchos, muchos, muchos Muchos, muchos, muchos Muchos, muchos, muchos Muchos, muchos Muchos videos Constantes Entonces, ¿qué voy a hacer, papus? Pues, como me toca Hacer documentales Adelanto eso Y me servirá Subir los documentales Que voy a hacer Para mi carrera Y suelo También a Vibra Alegre Hola, ¿qué estamos? Azobito Counter es Melo Caramelo Nos, hermanito Es elegantísimo El patrocito Azobito Bienvenido, papá Aplausos, aplausos Les voy a mostrar Espérame que cargue Que cargue el Adobe Premiere Y les voy a mostrar Mi cracks Que no les miento Les voy a mostrar Una por acá ¿Listos? Miren, es que Hasta acá tengo Los videos Que dice que es eso Aquí si me van a ver Sin filtrotes Pero es que es Un video muy, muy, muy Viejo Muy viejo Muy viejo Espérame, espérame Espérame Que cargue aquí Colocamos Y la Adobe Premiere Ahí está cargando Pero no sé Qué pasó Mire, mire, mire Espérame, espérame Que Que acero está cargando Mire, mire, mire Ahí Ahí estoy con mi hermanazo Papus Ahí se pueden dar cuenta Que ese Tan solo este video Dura 21 minutos Miren la cara de mi hermano Y este es otro tipo De contenido Es súper mega diferente Eso era lo que les quería mostrar Para que se den cuenta Que lo estoy haciendo Es que familia Estoy estudiando también Trading Me estoy basando mucho En el tema del trading Si no sabían Entonces a mí le estoy metiendo Muchas ganas No tengo la plata Para poder estudiar trading De manera muy profesional Pero Estoy viendo muchos videos El counter Es que el counter Es elegantísimo Papu Yo me enamoré mucho del counter Por un tiempo Me gustó muchísimo Ese tipo de videos Que le mostré hace poco Es un video De hace muchísimo tiempo ¿Si me entienden? Tengo la cuenta Recibida hasta ayer bro Ey ¿Qué pasó mi hermanito? ¿Qué pasó mi bro? ¿Y por qué te la restringieron? No Papu ¿Cómo le van a hacer eso Al patroncito? Mucho contenido Le toca hacer videos A lo loco Eso es lo que yo estoy Tratando de hacer Es que familia Yo quiero que Vibra Alegre Se pueda basar De dos maneras Vibra Alegre Juegos Y Vibra Alegre Contenido diferente ¿Eres de México? ¿Yo? No ¿Cómo así es mi cito? ¿Usted cómo va a decir Que soy de México? Es mí me conoce Que soy colombiano Y me dice ¿Eres de México? ¿Eres de México papá? ¿O no? ¿Eres de México? Familia ¿Me pueden dar un momento Mientras que voy por algo de tomar? Es que tengo mucha sed Papu No me demoro Espérame Espérame Ahí los dejo Y ya vengo No me demoro Ya vengo No me demoro Vale, le damos O sea, hay que enfiquear Hecho agua con limón Y ya, listo O sea, ahí quedes en un rato No me demoro No me demoro, papus Mano ¿Iba a streamear Valorant? Claro, papu Voy a streamear Valorant No me demoro, papus Oh, my God Thank you Thank you This is it Not again Is that driving wrong? Oh, shit I see it 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 Look at that Shit Move out Thank you Thank you Thank you Come on, man Move You like my ass No, always holding up shit What the fuck Asobo Asobo nos dono 500 estrellas Oh, que picón Dios te bendiga Muchas gracias por la ayuda Un regalito de mi parte, bro Disculpa por no estar en ese día especial Oh, Dios mío, mi hermanito 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 Ay, Azurito, patrón Espérame, a ver si está por allá Venga, le respondemos Oh, Dios mío, Señor Wow Gracias por tus estrellitas Va a ser como el bot de cuando envían estrellitas Asobo Asobo ha enviado 500 estrellitas Un regalito de mi parte bro Disculpa por no estar en ese día especial Ay patroncito hermoso Querido hermanito Patrón gracias mi hermanito Azubito Gracias mi hermanazo Ey papá Ey patron Azubito Realmente Principalmente le agradezco Mucho a Dios Y a ti también mi hermanito Azubito porque Y a todos no solamente Azubito a todos porque me han apoyado Muchisimo familia Créanme que cualquier tipo de apoyo Ya sea una reacción ya sea un me encanta Ya sea no sé estrellitas Compartir lo que sea familia Es mucho apoyo pero también le agradezco También muchísimo a los patrones De la semana a los patrones del mes A todos los que nos han dado en algún momento estrellitas Por creer en mi mi cracks Créanme que es un apoyo Porque sé que ustedes Están realmente Dándome algo Para ayudas para mi Y créanme que yo Todo lo que estoy haciendo Sobre store Todo lo que yo reúno dinero de familia Va para temas de mis estudios Para temas de pagar el internet Para temas de ayudar por acá Y para poder seguir creciendo De alguna manera mi cracks Sinceramente Se los agradezco de corazón Yo sé que ustedes Dirán Aparece Ese manita ¿Para qué es eso? Juegue No pero es que Les hablo muy en serio Yo apoyo Porque señores Ustedes son unos cracks Ustedes son unos cracks Es que madre mía Mira 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 un besito Ay Dios mío Vamos a sacarle la papa Vamos a sacarle la papa Ay patrón Gracias patrocito Mira Ay guapo Ay guapo Apple 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 Bueno es que yo me coloco loco Con la papa Discúlpeme 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 papá Estos son como ¿Cómo así que Que quinientas estrellotas? ¿Cómo así papá Que quinientas estrellotas? Dice Esos son como Cuarenta mil pesos Patrocito y azulito No te preocupes Mi hermanito ¿Estás ahí? Creo que si estás ahí O se fue El patrocito azul Patrón Creo que se marchó Porque no estaba ¿Y qué estábamos hablando? Y gracias Gracias por estar aquí ¿Te gusta el Call of Duty Mobile? Claro que sí mi hermanito Dice por ahí Samycito ¿Qué es para la PESA de Nueva El Bebrano? Y Sammy también Ha sido un gran donador De nosotros Miren Tavisito Sammy Gelmes Es Es Skip Arts Si no lo sabías Mi bro El hermanito Tiene una potencia Tiene una busaza Es un crack Parece un locutor De radio De los cuarenta De los cuarenta FM Hola José Manuel Gracias por tu hermosa Reacción Gracias a todos Los que están por acá Súper conectadísimos Realmente Les agradezco Por pertenecer A Vibra Alegre ¿No? Los quiero mucho Papus Los quiero mucho Mi cracks Vamos para una peleita A ver ¿Qué te nos va? Dice Fue como esos héroes Que dejan su heroico Y se van a recibir Las gracias Madre mía Esa pelea Que papus Esa pelea Está muy random Mire eso No No la voy a jugar No la voy a jugar Papá Que jueguen ellas Jueguen 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 ustedes Yo me voy Yo me voy Madre mía Madre mía Venga venga Todos responden El mensaje De mi hermanito A su unito Para que vuelva Mi crack Mi hermanito Dios se bendiga En serio Por ese Apoyo Tan grande Enviémosle En forma de mensaje Que yo lo puedo enviar Ay Espérame Que bonito Es que familia Yo puedo ir a Hacer el baile Si me entiende Pero no tengo La oportunidad De poder hacer eso Por ahí Señores Esa pelea Dice Está como rayo Es que no sé Por qué Porque esa pelea Se colocó así Mientras Miren Les voy mostrando Miren esto Tan loco Mientras Que se acaba La pelea Oh my god ¿Ustedes creen Que nos podemos Meter ahí? Uy 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 De disparar ¿Nos metemos? Venga a ver ¿Qué? Eso Eso es súper falso Papos Miren Es solamente Con un tipo De animación Pero lo hicieron Pero lo hicieron Re bien Papá ¿Ustedes se han subido En esto? Si saben Que esto es un juego De feria O no sabían Yo si me he metido En esto Pero por eso Les decía Yo pensé Que me podía Meter ahí Eso le llaman La licuadora No sé si le llaman La licuadora Ese Venga ¿Quién va ganando? Uy miren La espada Dejalo ¿O qué? Hola señorita Mira esa espagota Venga ¿Pero por qué No podemos Atrapar la espada? Venga Venga Nos robamos Una espada Uy miren Aquí hay una espada Uy uy Qué pena Qué pena Eso Eso ¿Qué? Ya lo he hecho La mente Para decir No entiendo Mi cracks Thank you Hola ¿Cómo estamos Oscar? Víjame Mi hermanito Busquear Gracias Por tu No me Hace reacción Se dieron cuenta De los randos ¿No? Y se echó Me usó Una de Valorant Yo simplemente Quería la espada Dejalo Pero no se pudo Hola Lauren Víjame Mi hermanito Lauren ¿Cómo estás El día Hoy Mi hermanazo Hola ¿Cómo estamos Byron Ma? Víjame Mi hermanito Byron ¿De qué parte Te reportas? Yo me reporto Aquí desde el baño ¿Qué? Venga ¿Cuándo vamos a echar? Ah Les estaba comentando Una cosa Familia No sé Que a ustedes Que les parezca Mi cracks Me gustaría Jugar con ustedes El tema De Venga Buscamos El carro Dejalo Para Para Dejalo Y nos Vamos Por Una Carrera Y Ahorita Nos Vamos Para Otro Lugar Ah Podemos Buscar Misterios Un rato Y Otra Vamos Dead Bad Delight Y No sé Si les gustaría Me Cracks Que Iniciáramos Haciendo Directos Digamos De vez en Cuando Los que Puedan Directos Con Ustedes Con Ustedes Papus No sé Podemos Un día Abrir Discord Y Hablar De algo Super Mega Random Y Las Imus Somente Acá No Podemos Subir Contenido Reaccionando A A La Plataforma Pero Podemos De pronto En Otros Lugares Si me Entienden O También Podemos Hacerlo Jokeando Por Por Sé que Muchos Podían Interactuar Y Me Gusa Me Gusa Porque Era Tan Calidoso Tener Un Tipo De Conversación Ahí Bien Maravillosa Ahora Te Comento Una Cosa Ahora Si Sigo Hablando Mucho Pero Pues Hacemos Usamente Pues Digamos De Juan Un Tiempo Roleplay Yo Sé Que Cuando Volvamos A Roleplay Van A Ver El Crecimiento De Gran Alegre Otra Vez Dice Por Acá Descansa Pam Dice Mañana Me Toca La Universidad Dale Mi Tengo Bien Mi Hermano Y Todo Que Tal Es El Día Hoy Papá Que Tal Van Ser Buenas Veras Mi Hermanazo Pero A ver Si Encontramos Otra Por Esa Parte Yo Si Estoy De Vacaciones Del Gimnasio Y De La U Entonces Para A casa Al Final Muchas Gracias Mi Mi Buen Mil Es Increíble Que Ustedes Compartan Conmigo Si Si Me Entiende Eso Lo Aprecio Mucho Porque A Mí Amigamos A Mí Me Guse Interactuar Mucho Algunas Vez De Pronto Hablo De Algunas Cosas Parecidas Pero Soy Una Persona Que Me Guse Hacer Eso Y Pues Mira No Pero Usted Pierde El Tiempo No He Perdió El Tiempo Porque Perder El Tiempo Es Que Ustedes De Pronto No Se No Se Para Ustedes Que Se Perder Tiempo Pero Para Mí Solo Es Perder Tiempo Si No Es Como Interactuar Hablar Aconseñar Escuchar Y Que Ser Unos Cracks Así De Simple Ser Unos Cracks Les Comento Una Cosa De Veres El Tipo De Contenido Que Yo Estoy Haciendo Va A Cambiar Lo Que Les Comento Estoy Editando Pero Va A Cambiar Mucho Si Va A Cambiar Muchísimo Papos El Tipo De Contenido Mío Va A Ser Muy Llamativo En Otros Aspectos Porque Es Que Vibra Alegre No Significa Solo De Jugar Vibra Alegre Tiene Otro Tipo De Significado Más Profundo Y La Gente Que Ha Conociendo Vibra Alegre Sabe Que Significa Para Mí Vibra Alegre Es Así Dice Yo También Estoy De Vacaciones Disponero Por Si Hágale One Ducuar Carro De Jalo No No Lo Recuerdo Muy Bien Venga Si Lo Encontramos Por Aquí Todos Colocando Hasag Si Encontraremos El Carro De Jalo Hola Richard MB También Estoy De Vacaciones Que Elegante Pabos Que Estén De Vacaciones Y Merecen Descansar Venga Mi hermanito Bill Y Yo Que Vas En El Gimnasio Papá Potente La Después Que Me Colocaron A Subirme Yo Estaba Haciéndole Con Las Pesas Digamos Eran 20 Yo Sé Que 20 Kilos De Pronto No Será Muchísimo 20 Kilos Y Más La Esa Que Cuesta Es 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 La Barra Es Pesada Para Los Que No Han Hecho Nunca Pesas Es Pesas A Mi Se Me Hizo Pesadísima Buros Eso Parece Como Otras 20 Loquísimo Hola ¿Cómo Estamos Pero Pablo Mi hermanito ¿Cómo Estás El día Hoy Hermanazo ¿Qué tal Van esas Buenas Buenas Papá Espérame Que Estoy Tomando Acá Algo Ay Ay Listos Está Buenísimo Y Que Estaba Funcionando Se me Olvió ¿Siguen Que Algunas Ves Me Pasa Eso No Sé Por Que Me Pasa Eso Ay Miren Que Régalo Bueno Pues No sé Si Este Sea Un Carro De Jalo Para Usted Ucuara Pues Bromi A mí Si me Parece Eso Como Un Carro De Eso No Sé Ustedes Pero A mí Si Me Parece Papos ¿Será Que Ese Un Carro De Jalo Pues No Sé Es Que Mire Eso La Muchas 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 Ves Me Me Gusta Te Te Voy a Ser Sincero Me Gusta Hacer Mucho Pecho Pero Sé Que De pronto Está Mal Hacer Mucho Pecho Pero Digamos Hay veces Que Solamente Hago Pierna Algunas Veces Hago Acá Hay un ejercicio Que es Tú Coger Unas Pedas Pero Es Que Mi Hermana Se Llevó Las Pesas Una De Pesas Así Tú Tú Durísimo Ay Patroncito Patrón Gracias Gracias por estar acá con nosotros Mi hermanazo y por tu ayuda papá Eres un cracksazo Créeme que Dios se lo va a multiplicar muchas veces Si 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 Viste el mensaje papu Y el mensaje que te dejé Anteriormente en el directo Pero Microbox Una guerrera Bien Mela Por aquí ¿Listos? Kiko Mira que gana Kiko Kiko Es que Kiko es legendario ¿No? Ay Y el buen Azobito dice que la chilindrina Y comidita papá Mucho Dice en tu caso Pero sin grasa Ok papus Pues Milcito Yo como mucho Como mucho pollo Mucho arroz Mucha pasta Porque es lo que más Necesito Y también pues Algunas cohetas por ahí O sea que su hermana Le da uno al ejercicio También como sé Mi hermana Mi hermana le da mucho al ejercicio Miros Pues Ella Ella tiene digamos Ella hace con pesos O bueno Vainas así pues ligeras Pero a mí me toca darle el doble El doble Porque cuando tú eres cetomorfo La vida es más difícil para ti Ganó Kiko por su mamá ¿Cómo así que ganó Kiko? Ah por Por doña Florinda O a qué se refiere Tu cuarita Hola César Sánchez Vivo mi hermanito ¿Qué tal estás papu? A ver qué tal nos va Con el siguiente lugar Es que les comenté Una coxa Acá también tenemos Unos super mega miserios Por esta zona Esta es la zona De más miserios Del grande Fauto San Andreas No todo bien pa No mi hermanito Azobito Mi crack Sinceramente papu Gracias Es un cracks Se me ha ayudado mucho Mi hermano Y créame que Es muy significativo Gracias Gracias papá Vaya dejando el pollo Porque no le ayudaba mucho El pollo no me ayuda mucho Claro que si me ayuda Mi hermanito Y los batidos Mira repare Dice Repare el ejercicio Por ejemplo El lunes hago pecho Y brazo Los miércoles Espalda y hombro Ah bueno Y espalda También hago algunas Pero es que papu Me queda difícil Porque no estoy Yendo a gimnasio Y los fintes Descansa papá Hermanito Es que sabes que Estoy haciendo Ciertos ejercicios En casa Entonces que algunas Vez hago Por ejemplo De pecho Y un ejercicio Digamos yo me coloco En la silla Y es así Hacerlo Bajar todo papu Bueno Es que no sé Cómo mostrarles Pero sé que Ese es Ese es espalda Y piernas Pues piernas A mi le hago Algunas veces Me gusta hacer Digamos el tema De cardio Si por miña florinda Porque es una pelea De esos dos Para llamar a sus papás Es que Es que Si han visto Que miña florinda Es que miña florinda Es muy loquísima Es muy loquísima Smith Pero papu Pero es que Ya no tengo Es decir El acné Lo estoy mejorando Porque Me estoy echando Estoy haciendo Un tratamiento de acné Me toca echarme Unas pasas en la noche Y eso me ha ayudado mucho Ese tipo de pastillas Que me he hecho En la cara Es decir Tengo que hacer una mezcla Y el tipo de De lo que hago Es para Para que digamos No salga esa bacteria Es decir Yo voy a seguir teniendo Granos Pero Los puedo combatir Haciendo eso Haciendo Tu 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 Cámbialo por el atún No mi hermanito El atún A mi el atún No es que me llame Señores Con todo el respeto Pero el atún A mi me gusta Pero el atún Con arroz Y queso Pero el resto no Es que Me cuesta Gana fácil A ver Ramón Solamente con el Super Saiyan Es que es una loquera Papu Para que Pero si es una loquera Venga Quitamos Aquí Quitemos el Nunca tienes hambre No me acuerdo Donde Cual es la clave De quitar las esas Jugador 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 Salud De infinita Dinero Sprint Nunca tienes hambre Oxígeno Infinito Estilo de pelea Armas Clima A nivel de Busqueda Después a nivel De busqueda Listo Ya nos podemos ir Acá Le damos En clima Y nos fuimos Dice Pero si no hay Para el gimnasio Entonces busqueda Barras Dominadas Y eso papá Hay un man muy duro Pero en la roca Y se llama Buff Ok Miras mi hermanito Melcito Yo he intentado Hacer barras Pero es que Sabes que pasa papu Que es que Hay muchas veces Que yo me ocupo Entonces No siempre le puedo Arde a mucho Al ejercicio Así que Me tengo que ir Para otros lados Por eso es que Digamos Algunas veces Pero si Estás en lo correcto Digamos Si yo iba a gimnasio Todas las mañanas Pues lo puedo seguir haciendo Con barras Pero es que Te comento una cosa Si salgo temprano No me puedo dar Sol por el tratamiento Si me entiendes Me tengo que cuidar mucho Los primeros meses Porque digamos Por ejemplo El siguiente tratamiento Es súper complicado Mi bro El otro Tratamiento Bueno no es complicado Sino que me toca Es de cuidado El otro tratamiento Me inyectan Unas cosas Yo ya vi Ese tipo de tratamiento Lo busque Y si es muy equitativo Es muy bueno Espérame Porque acá se colocó Eso loco Vayámonos en la moto Y no les escapamos Listo Es que no quiero pelear Quiero decir Hacerme unas cargas Melas caramelas Listo Ahora si Y que papus Y bueno En el segundo tratamiento Es loquísimo Porque Va a ser con inyección Y pues me tengo que cuidar más Por eso Por eso nos salgo Casi Hacer Digamos Por ejemplo En las mañanas Cosas Por ese tema La verdad es que Digamos Muchas veces Mis estudios Es casi todo Por la tarde Pero por qué No entiendo Por qué me dan tanto Espérame Nivel de búsqueda Nivel de búsqueda Nunca buscado Nivel de búsqueda Bloquea Bloquea el nivel de búsqueda Ahora si Nos fuimos Bueno Y eso Tome más levadura De cerveza Te ayuda a asimilar Uy gracias Mi hermanito A su Gracias patroncito Por eso De una Vamos a ver Qué me dicen Por acá Dice Tiene Cinco Todo el ejercicio Ahí Pero si no hay Para el gym Entonces ahí Ok papá No si Sino que lo que les digo En mi casa hago Y son buenos Son buenos Me sirven Dice por ahí Mercurio Atún no Mercurio tiene El atún Loquísimo No papá Loquísimo Hermanito Es que yo He buscado Dicen que la levadura Es buenísima Entonces por ejemplo Acá hacemos Algunas veces Pan de levadura Pero los hacemos Potente Que me llena muchísimo Y hasta te ayuda Con el acné Eso también he escuchado Mi buena subito Patrón Eso también he escuchado Pero sabes que lo bueno Que ya me ha mejorado mucho El acné La verdad Dice lo si Pero no le ayuda A recoger masa muscular Pero si me alimento Me ayuda en algo ¿No crees? Yo creo que sí Yo creo que Me ayuda Obviamente no me voy a gastar Todo el tiempo De comer levadura Hacia lo loco Para nada Pero en algo Sí deben Me ayudar Y al igual Uy Ustedes se han hecho Como esquivamos Ese tipo de ejercicio Que ustedes se quedan ahí Se me olvidó Ustedes tienen que quedar Hace mucho Con el abdomen Y se quedan ahí Planchas Planchas Sí se llama la plancha Si lo han hecho O no lo han hecho La plancha O no Coménteme Venga llegamos Aquí Venga yo por qué marqué Ese lugar No entiendo por qué Lo marqué Pero bueno No pasa nada Eh El nivel de búsqueda No era clima Listos No entiendo por qué Pero nos compramos Esa casa Esa casa es de nosotros Ahí nos fuimos Ta Pa Ta Ta La plancha Es un ejercicio Loquísimo Nardox Nardoxito por ahí La educación física No hacía nada Eso es verdad papus Pero saben por qué Era porque familia En ese tiempo Yo tenía el tema De los soplos Y taticardia Entonces Cuando yo hacía Es decir Créanme mi cracks Cuando yo hacía mucho eso Me daba taticardia Pero durísimo papus Y yo sufrí En un tiempo Familia me tocó Hacerme estudiar Porque pues Eso me generaba Conflictos Cosas locas Y pues Algo recomendado Es que tenía que ser suave Pero ya después Ya no le mentí cabeza Y Dios me mejoró Y mira Acá estamos papá Pero en un tiempo Si me fue Re complicado Me cracks Créanme No es por mentirles Si hasta tengo Los exámenes ahí Entonces no era Porque yo no quería No pero si es verdad Lo que hice Educarita Yo no hacía ejercicio En el tema En el tema de educación física Pero eso era en ese tiempo Ahora ya estamos buenos Ahora sí le estoy dando a todo Algo que no puedo hacer mucho Porque soy ectomorfo Es hacer Mucho tema de De ¿Cómo es que llama? Cuando Cuando tú haces mucho Bicicleta Se me olvidó Cómo se llama Si se acuerdan De cómo se llama eso O no se acuerdan De cómo se llama eso Papus ¿Alguien lo recuerda o no? Se me olvidó Se me olvidó Porque eso Uno quema mucho Cardio Cardio Gracias Cardio Cardio En cardio Si fue Realmente A mí Si no me lo sugieren Para nada Papus Para nada Para nada El cardio Y más pues Por lo que uno Ectomorfo O me equivoco Mi buen milcito Es decir Uno puede hacer cardio Pero no tanto Cardiovascular Cardio Cardiovascular Gracias Gracias a mi buen milcito Y Gracias a mi buen Edmilcito Y gracias a todos Que me están ayudando Espero que Colocó a yo ver feo Uy Bueno Llegaron los Los skates Es que no les pagué Lo que les debía Si se dan cuenta Con usted no paguen Se hace cardio Se desaparece No es que Si yo Hago cardio Es loquísimo Papus Y a mí que me gusta Montar mucha bicicleta Y si me doy cuenta Que subo tanto ahí Que ya parezco Cuando Se han visto Muchas modelos Que pues tienen Un abdomen Elegantísimo Así parecía yo Algunas veces En la fuerza Pero papu y mate Que a mí me habían Yo había escuchado Que hacer pues Por el momento Mate Yo quemo grasa Papu Cuando uno hace Cardio también O te equivocas Papu y mate Yo soy en un proceso De que yo tengo Que ganar Masa muscular Primero Ahí yo no creo Que me equivoque Entonces Que tengo que hacer Ganar primero Masa muscular También Obviamente voy a hacer Ejercicio de fuerza Pero si hago mucho De fuerza bien Pero si hago mucho De cardio Pues obviamente Me desaparezco Porque estoy quemando Mucho De lo normal Fuerza y comida La lata Lo sabía Lo sabía Lo sabía Mi hermanito Y te hago una pregunta Uno tomando Mucha mucha agua Que De pronto puede tener Complicaciones O O como sería Uy El otro año Y más El otro año Cumplo Bucuarita No diga Mía No Usted no diga Mía El Bucuarita Señor Les comento una cosa Yo Yo perdí años Bueno ahí les voy Aclarando Pero hace mucho Perdí años Entonces Me da Loquísima Pero eso fue Cuando Es que Yo he sido Un cambio En mi vida Yo Yo Ahorita Hace un cambio En su vida Porque Ya fue muy Después Le empecé A meter Mucho amor Al estudio Que me iba Muy bien Donde estaba Ya que Perdí los años Empecé a ocupar Prómeros puestos Me colocaba Juicioso Y ya Pero Si era Loquísimo Desde cuando Haces fuerzas Hay un porcentaje De ejercicio Que también Es trabajo Obvio Es que Cuando yo hablo De jardín Yo te digo Montar Montar mucha Bicicleta Por eso Es que Muchos ciclistas Que son Re flaquísimos O Me equivoco Pero Tiene un físico Elegante Pero De tanto Que hacen Bicicleta Brutal Brutalísimo No Esto es hidratación El agua es provecho Ok Pero Que me aconseja Lo único Que le aconsejo Es que Empiece a estudiar Temas de economía Pero Familia Yo me estoy Enfocando Estoy poco a poco Estudando Y me estoy Dando cuenta De temas Del trading Si me entiende El mundo del trading Es algo de locos En este momento Si se dan cuenta Como está el alza Del valor del dólar Y me dicen Colombia Familia Está rondando Por los 4.327 pesos Es una subida Muy loca Y la subida También se ve Porque El dólar Está subiendo No solamente En Colombia Sino en demás Países Entonces me dicen Que feo Familia Que uno Ciertas cosas Dependa De una moneda Pues si me dice Colombia Tiene la calidad De hacer eso Dice Virita el agua hidrata Pero en exceso Barre los nutrientes De la comida Y pasan derecho No No absorbes Esos nutrientes Ok Agua es buena Para hidratar Una botella Por si Está bien Dice Pero en tu caso Tú eres Ectro Ok Que no barras Ok Mi hermanito Ok Ya te comprendo Es decir Mil sitios Me está diciendo Que no tengo Que barrer Yo El tema De los nutrientes Entonces si uno Toma agua Si porque muchas Personas Muchas veces También utilizan Como el tema Del agua Para bajar de peso Pues que Que se tomen Tanto de agua O pues si Pero si yo también Eso es verdad Si me coloco A tomar mucha agua Pues voy a perder eso Nelson Sabe eso De la economía Pues papu Es que Cuando él estudia Sociología Ven Otro tipo de cosas También estudian La economía Pero No estudian Diferentes tipos De economía Es que la economía Avanza Ah no Yo como mucho Banano Mi hermanito Gracias Me voy en el visito Por ayudarme Papá Y por Darme sugerencias Me gusta Que ustedes Me sugeren Es que yo tengo Fotos De como yo soy O como yo he iniciado Y como van mis cambios Poco a poco Hola Con esa mox Ortega Yo creo que se va a hacer Un video muy Muy épico Te reemplaza ¿Cómo es el que me reemplaza Del gel papu? ¿Cómo es eso? Hola Mi bueno Ortega Gracias por estar aquí Con nosotros Te mando un fuerte saludote ¿Qué tal Para esas buenas Buenas vidas papá? ¿Qué es blanco? Ok No crece Pero dura mucho Como energía Se llaman células Tipo de Dos deportes De resistencia Uy Que elegante papu Acá estamos aprendiendo tanto Sean mucho más delgado Pero más resistente Duran muchísimo más Ok Mi bro Ya te comprendo Con razón pues Muchos Tienden a tener Ese tipo de peso ¿No? Es loquísimo Yo sé que Digamos Para que Es decir Yo tengo que pasar Por el tercer Por la tercera Ruptura de músculos ¿Se puede dominar Ruptura? Es decir Hay varios Uno está como en fase 1 Fase 2 Y fase 3 De músculos O me equivoco Disculpa mi hermanito Si me equivoco Pero yo sé que Para que yo Ya digamos Si yo dejo de hacer ejercicio Pues voy a bajar otra vez Pero digamos Si yo llego a tal fase De los músculos Ya no voy a tender a bajar Tan loco Tan loco Como pasa en algún momento No sé cómo es que llama eso Digamos Solo cuando es bien placo Rompe el primer La primer parte del músculo Y pues Podrán te van creciendo De otra manera Yo entro a cuarto semestre Yo entro a cuarto semestre Elegantísimo Papu Me alegra mucho Es el mismo Exacto Bueno Orteguita Si te acuerdas Del GTA de guitarra O si hermanito Tú llevas mucho conmigo Muchísimo tiempo Es brutalísimo Papá Cuando yo mostré la guitarra Fue hace más de un año Y algo Elegantísimo Es cuarto semestre ¿O se les gusta el tema De la economía? A mí sí me gusta El tema de la economía La economía es un tema Muy interesante Pero siento que Cuando tienes una economía Tienes que hacer varias cosas Se llama Roptura de las bandas Muscule Muscule Esqueléticas De tipo 1 rojas Ok Entonces sí estoy bien Papá Hace que el músculo Crezca al reponerse Pero por eso Es el descanso Es súper importante Grita Ok Ya te entiendo Papu Ya te voy comprendiendo Hacemos actos Con el GG Claro mi hermano Todos coloquiendo GG en el chat Papus El buen laptop Está ahí con el Oquito Ocho semestre Incesatura En el caso Ush Papá Mi hermanito Es brutalísimo Milcito Qué elegante Mi cracks Me gusta conocer Porque Cada uno sabe Que se basa por algo Qué elegante Mi hermano Me alegra mucho Mi Mi bro Espérame Me alegra mucho Mi hermanito Que estés estudiando Y que seas un crack Eso de cuando Usted tenía 4 mil Bewards Ush Acuerda mi hermanito Cuando llegamos A una suma Redurísima GG Oye es que Al igual yo Yo no me preocupo Familia porque En algún momento Se soluciona Eso no se preocupen Solamente que es que Señores Uno tiene que conocer Algoritmos Y pues Mi página en estos momentos No es visible Para casi nadie Y eso lo entiendo Y eso se puede quitar En 4 meses 3 meses Pero se quita Obviamente No tengo que Tengo que evitar Que me geren Copy otra vez Porque vuelve otra vez Así es lo que pasa GG Eso El buen Juanchito Zapata Mi hermano Juanchito Zapata Juanchito Zapata Me acompaña Es el roleplay ¿No? Creo que sí Creo que sí Ush El roleplay A mí me gustaría Suyar tema De educación física De todo De todo me gustaría De todo sería Súper contento Listo Ganamos 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 Vamos aquí Rapidito De momento Recogemos esto Y nos fuimos ¿Saben qué? Me gusta también Entonces en algún momento Han jugado FIFA O han jugado PES 2011 Yo creo que el PES 2011 Fue uno de los mejores PES del mundo Presenta a su chica En directo Yo le he dicho Pero es que ella Es muy penosa Si me entienden Es una mujer Muy penosa Y es esto ¿Quién que les muestre Una foto de ella? Es hermosa ¡Sí! Ella Ella A mí no me cree Que yo le hablo a ustedes De De eso Papus ¿Si me entienden? Eso Dice Antes Hacía un batido Con tres cucharadas De proteína Con tres cucharadas De proteínas Un banano Espaguetis Y un huevo crudo ¡Oh my god! Patroncito A su Le comenté una cosa Y si yo creo Que fue una mezcla Durísima ¡Uy papá! Es decir No lo licuaste Ni nada Yo que sepa La proteína Se tiene que tomar Sin nada O bueno Si la proteína Se puede combinar Con banano Pero digamos Yo cogía El chaval En agua Y echaba Tres cucharitas De proteína Tú 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 Cuando terminaba De hacer ejercicio El Wynn 11 Fue el mejor Creo que incluso No había nacido ¡Uy papá! El Wynn ¡Uy! Mi hermanito Eso ya es hablar De otras épocas ¿Verdad que usted Fue a jugar Xbox con ella? Sí, claro Mi hermanito Fuimos a jugar Dead Jugamos Left E4 Y me ganó Malísimo Yo papu Me ganó Me dañé los riñones ¡Uy no! Mi hermanito Patrón Papu Le hago una pregunta O si alguien Le sugerió eso Dale foto Dice tú ¿Si quieren ver La foto con ella? Yo tengo una foto Cuando fuimos Vamos a circo Sí, hermano Me ganó Me ganó Es que ella sabe Mucho Me marraneó Papu Ella me tenía Que ir a recoger Siempre Papu Se salvó Y yo Yo como Ok, ok Dale, dale Dice ¿Recuerdas cuando salía A jugar Nintendo? ¡Oh! Nintendo ¿Eso papu Es que Nintendo ¿Ustedes jugaron El primer play ¿También? ¿Jugaron con la primera play ¿O no? Le voy a dar una fotito ¿Qué tal? Les muestro la fotito ¿Listos? Me toca primero Abrir Whatsapp Descargarle Y mostrárselas Ey, se desapareció la moto Y no quería esa A ver eso Espérame Que nos vamos Aquí, familia Hagamos esa misioncita Y nos vamos a jugar DVD Un ratico ¿Listos? Creo que por aquí Hay una misión Aquí hay una misión Nota que todavía No nos aparece Por lo que nos están persiguiendo O sea, es que El Nintendo El Nintendo Es calido ¿No? Por ejemplo Ustedes jugaron Se volvió La Nintendo La que tenía Varias versiones De Mario Fueron vainas locas De adolescente Ok, Azobito Pero Azobito Te hago una pregunta Papá ¿Tú lo hiciste ¿Por qué? Lo hiciste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú Querías O lo hice De algún lado O te dijeron algo Vuelve a hacerlo De la guitarra Es que ya no puedo Hacerlo de la guitarra Porque me están generando Inconveniente Un número No poder ¿Por qué? No poder Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 gta. Gracias. 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 De lo que uno va aprendiendo poco a poco a poco. También he estado mirando cosas de ser programador también. Pero ser programador se dedica mucho tiempo más. Muchísimo. Ay. Super GG. Gracias patroncito. De que sabe mucho de programación de gta. Ya quisiera saber muchísimo de programación. Pero si he hecho ciertas cositas. Eso. Voy a subir tutoriales. De pronto. Porque. Hay cositas que pronto yo. A mí me han pasado en un gta. Y no hay. Y se puede hacer. Y lo he buscado por. Por. Por donde sea. Ducuarita tiene un video de. Como arreglar un error de Halo. Y tiene más de diez mil visitas. ¿Se acuerda? Me voy en Ducuarita. Dice. Dime los caramelo. Milcito. Papu. Es que lo que te comento. Yo no puedo tomar leche. Ni lactuxa. Ni de cualquier manera. Lo que te digo. La leche. Pues para mí. Y lo que he escuchado y leído. Son malos. Asobo. Dice que sí. Alguien más dice que sí es mala la leche. Alexis Morales. Vivirá. Papu. Yo también pienso que la leche es. Papu. Dicen que eso de la leche. La verdad. La leche para la poca proteína. Que trae. Es más. Sufrimiento de las vaquitas. Y de ración milita. Papá. No es un alimento muy sostenible. Es que papus. Yo créame. Yo. Yo ya. Yo leche. Ya nada. Nadie. Y si ustedes son de Colombia. Ustedes son más leche del. Señores. Del. Y bueno. Esa leche es loquísima. Papu. Señor. Sinceramente. No siento que eso sea una leche. Señores. Es más agua. Que. Que eso. Y. Uf. Loquísimo. Imagínense. Que un día. Un muchacho. Yo estaba con el parchando. Y nos contaba. Que él trabajaba en eso. De leche. Y sabe que hacía. Señores. Cogían. Cogían para ahorrarse. Pero. Pero. Eso pasó en ese lugar. No estoy viendo que en todos los lugares. Cogían. Mi brox. Imagínense. Cogían. Sacaban. Es decir. Tenían que llenar todo un tanque de leche. ¿No? Todo un tanque. Cogían. Le sacaban la mitad. Lo llenaban de agua. Y le echaban unas cosas. Unas sales. Y unas vainas. Pero no estoy. Eh. No estoy viendo que lo hagan en todos lados. Pero Papus. Brutalísimamente mal. Miró eso. Porque. Si usted no sabe. Usted no sabe. Si. Si. Si le echan unas sales. Si le echan unas vainas. Para rendir. Eso es un daño. Para el ser humano. Y lo hace aquí. Es que para ganarse más. Loquísimo. 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 Ay. Que bonito. Que. Tú ya estés. Pensándolo en la leche. Que me robé la idea. De un. De un. De un brasilero. Que no tuvo casi visitas. Y me sirvió la solución. Y la adapté a español. Un video que tuvo éxitos. Ay. Es que eso pasa mi bro. Tú puedes volver viral. Cualquier tipo de video así. Se van a dar cuenta. Les. 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 Les digo una cosa. O sea. Yo no muero feliz. Hasta que yo me haga viral. De alguna manera. Y les hablo muy en serio. Háganme un clip de eso. Y. Guárdenme esa fecha en vivo. En la whatsapp. Porque es que. Yo ya lo he hecho en directos. Pero. Hasta que lo logre. Yo no quedo feliz. Y les hablo muy en serio. Vamos. Les hablo. Uy. Perdimos la misión. Estamos re cerquita. No. Qué. Qué embarrado. Miren. Perdimos la misión ahí. Vamos a volverla a hacer porque. Qué más. Eh. No. Es que nos vamos a quedar. No. Se creció. Se me creció. Qué quieren que echemos. Echamos. ¿DVD? Dead by the light. O cuál echamos mi cracks. Envíeme la fecha de hoy. Es que yo. Familia. Yo no. Yo no. Yo tengo muchos videos. Ay. Aquí seguimos con el proyecto. Exact. HR. Gracias por ser acá mi hermanito. Que Dios se bendiga. Quieren que juguemos. Otra vez. Vuelva a abrir el GTA. O. O. ¿Qué papus? Dígame. 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 Dígame papus. O quieren que juguemos GTA 5. La cantidad de sus productos. De leches. Son bastantes. No. Y es que son muchas. Asobito. Si te has dado cuenta. El padre. Colóquenme. Divierte. Colóquenme. Divierte. Que esos secrets son únicos. No todos lo tienen. Ja. Aquí seguimos. Volvamos a hacer la misión. ¿Les parece? Volvamos a hacer la misión. Espérame. Lo voy a volver acá a colocar. Encuesta. Encuesta. Espérame. A ver quién gana. Vamos a volver a abrir el GTA. Un momento. Listo. Ya estoy abriendo aquí al GTA San Andreas. ¿Listos? Listo. 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 Espérame. Espérame. ¿Dónde estará? Por aquí con la buena vida. Claro. Mi hermaneta. Encuesta. Encuesta. A mí me da risa esos. Seekers. Hagamos la misión y nos vamos a jugar a otros. ¿Listos? ¿Les parece? ¿Hacemos el trato? ¿O no? ¿O no hacemos el trato? Uy. Como que no me deja abrirlo. Uy. Papá me dio otro tipo de error. Ah no. Ya. 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 Otros. Por. Porque siempre han crecido con leche. O sea. Una partita de Call of Duty. Para conectarme. No. Esto. Repillo. Lo de la leche. Loquísimo. Me bró. Yo realmente. Si lo sentí muy mal. Mate. Me bró. Y el bro. Y el bro. Que es que cogí. Le dijo. Que por qué. Oye. Quieren que juguemos. Eh. No sé. Algo. Que podamos jugar todos. Es que la leche. Familia. Me gusta la leche. O sea. A mi. Leche. Al. 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 Me gustaba. Pero ya no lo tomo. Ya no lo tomo pa nada. Pa nada. Pa nada. Pa nada. Pa nada. Porque sinceramente. ya me ha generado cosas y pues no pienso en barrarla otra vez pero mi nivel de búsqueda y si nos vamos ah no es que familia si los envía al baño loquísimo es porque a ustedes les hace daño y creo que ahorita que si tu sufres del colon lo que hace es afectarte más ¿quieren que busquemos Call of Duty Mobile? ¿te gustaría Call of Duty Mobile? es que la vez pasada Ducuarita tenía es de cierre le olía algo el estómago y yo le dije que tenía estreñimiento creo que era, ¿cierto Ducuarita? y le dije que la Coca-Cola servía papus porque a mi me ha servido no le recomiendo es decir, si ustedes quieren hacer ágaro pero no le estoy sugeriendo eso no soy doctor, pero a mi me ha servido en algún momento ¿has probado la leche natural? claro, yo me comía las natas por eso les digo que yo creo que también empecé a sufrir mucho eso pues es que papus me dice que el acné el acné pues a mi papá le salió en algún momento mis tíos sufrieron de acné entonces yo creo que fue más eneditario 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 o si hazlo más oloche quizás recién ordeñada la boca sí, sí papus con la nata y todo no me acuerdo bien que tenía sí papus y créanme que yo le dije y a Peña le sirvió esto estaba re malísimo del estómago y pasó eso mire familia esta montaña rusa ¿habían visto alguna vez la montaña rusa? ¿habían visto alguna vez esta parte de movimiento? mira acá es como si fuera la área 51 vamos a ir hasta allá ¿les parece? la colante sabe más desde la nata son pura pura grasa pero me gustaban mucho mi hermanito pero hace rato hace rato ¿no? cuando era cuando era chiquito creo que era eso y estaba re mal y le dije a Bucuarita que hiciera eso y se arregló oh es que malísimo comer eso papus no coma nata pero es que me gustaba y pues si me lo daban dígame yo que iba a hacer es re loquísimo ¿no? el movimiento ah no la leche la leche de soya es buenísima papus mamá toma leche de de uff mire como nos pasamos mi mamá toma leche de coco leche de almendras y también es buenísima pero es que es súper cara una sola leche cuesta como 11 mil pesos ¿pueden creerlo? 11 mil pesos 11 mil pesos señores pero uno mismo puede también hacer la leche eso sí toca hacer bien bien buenísima pero pues como algunas veces no se quiere hacer entonces pues se compra algún tipo de leche ay no nos murimos ahí super F super F papá aplauso bravo, 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 bravo bravo, bravo, bravo reerrando en el de ahorita ¿no? espérame la música en hora pegar la hora y la música en clima lo que te digo lo que te digo es porque hay una materia que se llama alimentación y nutrición para deportistas para deportistas ahí uno aprende mucho y la profe nos explica muchas realidades espérame espérame muchas muchas realidades crudas de algunos alimentos como la leche o el queso eso es verdad papu la leche más el queso más de donde yo vengo yo yo tomaba mucha leche porque es la capital lechera de Colombia más la capital lechera de Colombia la capital lechera de Colombia y estos bro no me dejan en paz pero nos vamos a ver que rapidito que yo no quiero pelear y pues allá es muy 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 normal que tú comas mucho queso mucho quesadillo comas el queso siete cueros mucha loqueras por ahí una caja de leche sola a ella hermanito Raxelcito toca que no le dé tanta leche a su hija papu no le dé tanta leche la leche de cabra yo nunca la he probado no sé ustedes hola Pedro Sánchez mi hermanito mi hermanito siempre se la ha parchado acá con nosotros yo voy a sacar la nata por la mañana de las canecas y comer con arepa hermanito a mí a mí la leche papu me gusta mucho yo creo que por eso sufrí ay venga terminamos con esos bros que no nos van a dejar en paz tocó terminar con ellos a ver yo no me quería colocar agresivo pero ellos quieren ay ahorita nos vamos a GTA 5 a echar a echarle al casino quieren que llegues al casino venga venga es que estos bros cuando están ahí son como es decir el vehículo es indestructible solamente le podemos pegar a los videos porque si no no se puede hacer por ahí uy esperen esperen que por acá salgo dice por eso dice pero es peor el precio de los del detodito grande que es a 6500 hace un año y medio estaba a 4000 papu es que un detodito no es nada eso eso no es comida de nada eso no es comida de nada dice cálculos renales por doquier eso es lo que sucede mi hermanito papu dice papu de boyaquea de venta quemada a oisolares soy de Guatecundinamarca Guatecundinamarca a la capital hechera de Colombia donde los ríos son de leches y las pedras son de quesos así es el dilema de nosotros quieren ver un cementerio o bueno no un cementerio sino un lugar donde pues la gente que murió descansa míralos ahí pobrecitos pobrecitos papá pobrecito hola monwalker vieron mi hermanito no y es que familia seamos honestos aquí en Colombia está loquísimo la economía ustedes sabían que hace hace cuatro años habían entregado el país con un 20% casi de de deuda y en estos momentos estamos en un 70 en un 80% de deuda leemos a más de cuatro bancos grandes de 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 Estados Unidos creo que es o no me acuerdo de qué parte son estamos en deuda mi cracks un 70% porque tenemos una deuda gigantísima pueden creerlo yo creo que es porque no supimos llevar de pronto es que familia Colombia tiene una potencia grande tiene para alimentación porque no solamente estamos nosotros por el momento guatemelos carámelos claro mi hermanito cuál es su paquete de papas favoritos hermanito a mí me gusta mucho me gusta mucho los chesters o siempre apoyando por acá panita la re buena estiven rodríguez biblio papu estivencito cómo estás el día de hoy estás bímelo caramelo estás bímelo caramelo papu imagínense eso loquísimo claro chocorramo yo llegué a comprar el chocorramo en 500 pesos también en 500 yo me compraba los tostacos en 500 también no el chocorramo antes no el chocorramo creo que suba 400 pesos si no estoy mal cuáles son esos los chesters y los palitos de queso yo creo que vamos a terminar siendo gringos pero como dice como puertolí dice por ahí el lugar donde las personas que mueren descansan o sea un cementerio asobito eso fue lo que dije creo que lo dije mal creo que lo dije mal por eso te estás refiriendo discúlpeme si hablé mal o lo dije mal dice yo consigo por aquí en Ciudad de México y hermanito algún día tengo que ir a Ciudad de México a comerme unos saquitos riquísimos creo que lo dije mal cierto eso fue lo que dije yo recuerdo el bombom una 200 ah manito no se acuerdan del pan de 100 pesos asobito patrón tu de que parte eres se me olvidó patrón que pena contigo ah los chistes también me gustan mucho claro son los palitos de queso vamos a guardar la misión el 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 chupriplum uy papu el que uno cogía y tenía como un un polvo no ahí Ciudad de México es brutal papu muy barata la comida yo he escuchado que en México papu la gastronomía es calidosa ¿no? calidosa ¿se acuerdan la arepa así? ui hermanito yo si me acuerdo yo me acuerdo que el pan yo comí unos panes a 100 la arepa no se si lo llegué a comer a 100 ui parece el chupiplum brutalísimos dice San Esperito Islas San Esperito Islas ¿dónde es eso mi patrón? San Esperito Islas ¿puedo buscar en Google? ¿quieren ver San Peritos de Islas San Peritos San Peritos Islas Patrón si se llama así pero a mí San Esperito Islas estoy buscando y no lo encuentro ¿Expedito? o creo que de pronto estuvo mal ¿se acuerdan donde los gozos 8 uy si eso era brutal hasta ahorita me está trolleando ¿por qué va a hacer eso patrón? el patróncito y yo buscando miren miren si saben quién es él o no saben quién es él de Ciudad Futura no los gozos antes de 800 y se retrolazo el patrón ¿no? retrolazo me acuerdo la empanada mil eso no era nada papu yo me comí una empanada 500 pesos mi hermanito y grandísima a 500 pesos a 500 pesos ¿ustedes han tomado la ponimalta es buena ¿sí saben que la ponimalta es buena? ¿o no sabían eso? espérame ¿qué es que tenemos que ir a guardar la partidita ¿dónde está? no sé cuando compramos una casa por aquí ah no mira estamos acá cerca a 500 ah sí papu yo me acuerdo cuando en Colombia colocaron una ley que es que las empanadas que es que las empanadas manitos las empanadas del cate del jardín usé esas empanadas del cate del jardín pero es que eso es otro tipo de empanadas yo me comía unas empanadas más grandes eso no es nada ay sí en las dedos de las personas estoy yo familia familia ustedes pueden creer que acá en Colombia les voy a comentar una cosa para los que no son de Colombia aquí en Colombia hubo un día una leyenda que decían que en un ese donde hacían punimaltas alguien murió en los en donde en donde digamos hacían en los tanques y y qué pasaba con eso que como los como eran es decir la gente pensaba que era súper diferente como se hacía el tema de la punimalta se lo creyeron y nunca pasó eso y decían que ahí les aparecía o que echaban a la gente y que caían oteos o que encontraban no sé algunas veces cosas raras en la punimalta y eso fue real acá en Colombia para los que lo supieron re loquísimo los tanques de almacenamiento y yo me decía no como ha sido cuarenta que eso no se sabía de eso papu yo me acuerdo en Ubaté que eso era familia ya nadie tomaba punimalta se los les hablo muy en serio papus en el pueblo que yo estaba nunca nunca lo hacían nunca lo hacían nunca lo hacían papus ya todos los productos de barrio los dañaron es que me dicen que ustedes sabían que la cerveza mucha cerveza no sé si es de póker o águila son hechas con el río de Bogotá 500 pesos en dólares cuántos son Nardox 500 pesos en dólares no son ni el dólar son 0. qué 0.50 ni 0.50 papu pero 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 no es que después lo descartaron si me entiendes mi hermanito porque si hubiera sido real ellos tenían que haber terminado es decir la punimalta lo tenían que haber digamos cuando algún producto tiene algún defecto lo tenían que sacar rápido y no lo sacaron no lo sacaron por eso yo te digo su producto es muy colombiano yo casi no te amaré de eso aquí en Bogotá lo dieron por un rato por eso es que nadie empezó a tomar familia simplemente lo hicieron para dañar la marca recuerdo la pola uxa 1600 no papu más barata saben que en Bogotá y Medellín están purificando los ríos para fabricar no sabía mi hermanito no sabía eso mi hermanazo papu no no tenía conocimiento de eso mi bro para nada muy curioso eso mi hermanito yo 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 lo que les digo ustedes yo 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 supe mucho el tema de que la cerveza gran porcentaje obviamente es con el río de Bogotá obviamente tiene procesos pero yo no sabía eso yo papu usted que estaba haciendo hermanito en ese tiempo en ese tiempo acá estaba loquísimo mi bro acá ni va aquí yo salí pero no mucho después en el próximo sí salí la malta leona la malta leona es la más antigua le gana la punimalta la malta la malta la simuxamente fracasó sin querer guardamos la partida señores y nos vamos aquí aquí tenemos que guardar la partida aquí y nos vamos a la siguiente misión no te quiero no te creo mi buen milcito papu mi buen mil tú estás tú me estás hablando en serio porque yo que sepa o lo que llegué a investigar no fue real papu qué loquísimo aquí pasa lo mismo con la pepsi nardox que la quisieron dañar es que la pepsi y la coca cola han sido dos yo aquí ya me estoy viendo fueron dos locuras fueron dos locuras ah sí la siguen sí claro la siguen sacando pero ya no tiene la misma marca como fue punimalt él él hubiera sido el top número uno yo estaba en bogotá y me metí a un éxito y saqué lo del mercado con un poco uy en serio mi hermanito recibe en serio usted hizo eso sacó mercado pero pero le tocó romper eso claro viste el video de cómo se hacen las salchichas y mi hermanito yo sinceramente les comento una cosa es que hay varias formas de cómo hacen eso hay muchas formas bueno milicito yo te creo yo te creo papu yo te creo a ti mi hermanazo pero pero loquísimo entonces porque si fue real y siempre estuve con esa mentira lo mejor es no papu mercacentro ya está muy caro señores yo siento que desde que el señor que llevaba mercacentro el creador que lastimosamente murió mercacentro cambió si no saben qué es mercacentro mercacentro es un lugar muy conocido en el tolima es un lugar que le ha le ha empleado a muchas personas pero lastimosamente creo que cambió mucho mucho para mí para mí ah los choclitos los choclitos son ricos chifars papu tengo mucha hambre yo te voy a hacer un huevo con maíz pira porque no he hecho mercado es que mi mamá mi mamá mi hermana se fueron papu ese cuento fue un accidente en Bavaria no tuvo la culpa de nada pero loquísimo yo no sabía eso mi buena subito tú mi hermanito tú eres vegano mi hermano es vegano mi hermanito es vegano solo restrepo dicen por ahí pero mercacentro cambió mucho si me entiendes para mí la lona la quitaron porque esa cerveza tenía mucho exceso de alcohol pero papu pero a la gente le gusta mucho dime si no ah no mi hermanito yo más se la vez pasado me quedé casi dos meses solo de una yo acá se revivin con todos papu usé lo que me ush no pues pero qué pasó cuando necesite algo papu me avisa me avisa y ahí de una hola guanda cómo estás el día hoy guandita ush papu pero era re loquísimo no 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 papu y no no creo no creo que sea eso la malta lo no existe mucho soy acá no la venden es muy rica no es tan dulce es que yo la he probado a mi hermanito es que yo acá venden la malta acá en tolmima lo venden yo que ya tomé no man nosotros busca ah no papu pero es que usted se pilla pa' qué se va pa' qué se va mi hermanito pa' qué se va papu ahí yo soy reto bien mi hermanazo me hubiera avisado mi hermanito ahí remelo y lo bueno es que aquí es chévere donde vivimos si me entiende ahora la mano era Alejandro me hubiera dado papu con este es el día de mi hermanazo papu ustedes pueden creer que me voy a ver con mi papá muy pronto a ver con mi papá y no sé que me vaya a decir por el cabello largo ni por las razas porque mi papá siempre ha sido una persona y me dice mi mamá no me juzga pero mi papá en algún momento lo hizo pero yo le dije a él que que no lo llegara a hacer pero yo creo que él tiene un cambio para la próxima de Juan de Juan yo pago el envío y los productos obviamente hoy diría que sería para que me mande unos dulces colombianos a Ciudad de México hoy mi buen Steven de una papu tú me hablas tú me hablas y yo te colaboro de una papá te puedo comprar chocorramos dulces coffee de unas familias si ustedes clásicamente yo no tengo la plata para rifar algo así pero si ustedes de pronto tienen la plata para que yo les envíe eso lo hago lo hago les puedo enviar porque si se puede tú obviamente escobes por donde yo te digo los precios y todo papu yo te hago el favor yo no soy mala gente antes se puede enviar un mensaje el viurita si quieres un mensaje el viura como así que va a ser su papá como es su relación con él la relación con mi papá mi papá no mi papá en un tiempo nos crió pero después cambió y se fue si me entiende pero pero que pero mi papá yo realmente lo que les comento yo soy una persona muy creyente en Dios y yo a mi papá ya lo he perdonado yo le dije yo lo perdoné y y y que pues sé que mi papá en esos momentos se debe sentir muy solo él va a hablar por ejemplo con mi mamá y yo sé que mi papá ya tiene un es que familia les comento una cosa pero quieren 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 escuchar quieren escuchar muchas cosas que me han pasado en mi vida es por temas de que en algún momento nos hicieron brú ahí ya entendieron mucho es que la historia de nosotros es muy loca muy loca porque familia hicieron eso que suave bueno y que y pues bueno mi papá mi papá pues yo yo a él pues hablar con él simplemente porque mi papá se debe sentir solo si me entienden porque pues una persona sola se debe sentir feo y yo deseo eso no ahora ahorita todo bien ahí estamos en contacto y luego todo lo hagas no tranquilo mi hermanito es que yo no lo hago con temas de que tú me des algo no solamente que tú si lo quieres tú si me quieres si tú quieres que yo te haga el favor de uno es que si tú quieres que yo te haga mi hermano que colqueda el papá dice a mi papá no le gustó hay que colocar tantos espérame que el patroncito Azubito dijo algo dice lactovegetariano pero solo de lactosa ok hermanito Azubito ya te comprendo mi hermanito es mi hermano es vegano patrón mi hermano es súper vegano y y las cosas veganas son muy caras muy caras muy muy caras pero son ricos lo que uno come vegano por ejemplo el tofu tofu es el queso veganos también hay un tipo de salchichón vegano pero riquísimo ságame el favor de una papu porque lo vea dice por ahí dice le van a machar las greñas no creo que me vayan a cortar las greñas si papu me corta las greñas loquísimo Diego García me invirtió mi hermanazo que tal estás el día hoy vamos acá y nos colocamos con esa carrerita a ver que tal nos va papus para que nos vaya re bien no me genere creación ságame el favor de una papu ustedes pueden creer que yo tuve dos dos piercings ya no salió el dvd ah ya ya ahorita vamos dvd es que estamos muy interesados hablando el jamón veganos riquísimo mi papá mi papá salió de la casa cuando salió el clóxen uy papu en serio mi hermanito es decir que él él no te él no te no te quiso respetar yo señores yo respeto cualquier tipo de gusto mi cracks yo soy una persona que yo no le tengo disgusto a personas que tengan gusto por los hombres o tengan gusto por las mujeres no señores yo realmente soy una persona que me dedico mucho al tema de de querer escucharlo si yo soy una persona porque sé que como persona sufren sufren en familia el el no sé lo que dice la gente entonces es como que así y eso me coloca triste porque pues familia no todos somos perfectos no soy vegano el veganismo es muy estricto muy estricto patrón no si claro sobito tú solamente eres de lácteos es decir no tomas leche no comes o bueno no tomas leche no comes queso de pronto no comes salchichas o algo así creo que si patrón hasta donde te llega el cabello largo yo tengo hasta la mitad de la espalda hermanito yo lo tengo hasta la mitad de la espalda también hola hermanito hoy comenzamos yandex gracias por tu hermoso joseito que dios te bendiga papo las buenas vidas hola comenzamos joseón bravo saludos papá conectándome apenas llegando del trabajo me mira papo como estás el día de hoy que dios te bendiga gracias por estar cambiándolo con nosotros listos el daniel que ha dicho también dice tienes cuatro piercings les comento una cosa tengan precaución con los piercings mi hermano les doy una sugerencia los piercings es algo de cuidado porque porque familia nuestro cuerpo no está precisamente para los piercings para modificaciones muchas veces no estoy diciendo que no lo hagan simplemente que tengan precaución papo mi papá era el mejor era militar una vez me dijo que que porque no me mutilaba y me quitaba los piercings le dije que todos pensábamos distintos y eso era lo bonito del ser humano él me habrá sido ay que bonito mi hermanito papá felicito les comento una cosa lo más bonito es llevarnos detalles de las personas que en algún momento han sido significativas en la vida yo quiero yo solamente familia a mí me gustaría una cosa que me gustaría es que pueda marcar a muchas personas con algún tipo de mensaje des en cuenta a los grandes streamers la gente ve grandes streamers porque les llegan recuerdos les dan felicidad me gustaría que en algún momento tenga la capacidad de poderlo hacer pero excesivamente a muchos de dar un mensaje positivo y poder ayudar con lo que uno hace a muchas más personas he vuelto un mensaje papu y a mí a mí me costó mucho a mí pues yo no tengo un papá y pues si me dice mi mamá pues mi mamá no me iba a explicar cosas que yo ni te iba a saber ¿se me entiende? yo de chinche de familia me me cortaba con con la preso barba porque nadie me decía nada yo loquísimo 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 si hay que tenerla más que todo cuando se van enredar con algo uy sí mi hermanito eso es verdad yo yo tuve en la lengua solo que lo que consume animal son los de lactoxados dame un ejemplo mi hermanito asumido de lactoxado que consumas es decir ¿tú no comes carnes patrón? ¿o qué comes? yo crecí solo Smith Papu comentó una cosa eres un guerrero papá eres un guerrero mi hermanito eres un guerrero yo familia yo yo tenía a mi mamá y eso pero mi mamá simplemente se la pasaba trabajando 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 y ella no tenía tiempo para mí ella llegaba cansada yo le hacía masajes y dormía y la entiendo familia y se levantaba súper temprano yo es decir yo de pronto no sé cómo sea tu vida Smith pero te logro entender Papu y por por ese tipo de conflictos que yo tuve porque pues ya mi hermana se había ido mis hermanos ya ninguno y yo pues todavía un chiquito un niño ahí pues si manes esperan hacemos otra carita yo no sé por qué me bajé dice el que estaba a punto de arrancarlo es la nariz papu no loquísimo ten cuidado con eso mi hermanazo porque los precios son de cuidadito son de cuidado 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 y no quiero que le pase nada a mi hermanito ni mamá ni papá es mi sitio pero te comento una cosa papá la vida te va a volver en algún momento en algún momento la vida te va a volver todo porque eres un crack papu eres un cracksazo y te digo una cosa da amor a las personas más cercana que tú tengas dale un amor muy bonito eres una persona que eres de sentimientos muy buenos papu y eso se te nota a ti mi hermanito papu eres un cracksazo es un cracksazo mi hermanito un crack un crack un crack un crack un crack es un crack y papu y si en algún momento te llegas a sentir de pronto triste escríbeme al interno mi bro a la página de vivir alegre y podemos hablar todos somos acá panas todos no hay nadie no hay nadie más que nadie a mi me da rabia les digo una cosa me da rabia a los que se creen más que alguien y lo he comprobado familia digamos algo que a mi me gusta es que yo conocía personas en el ámbito del stream que se crean más que otros y eso me duele porque familia todos somos iguales nadie por ejemplo esas personas que se crean más que yo tengo tendrás cosas materiales pero te falta esencia así de simple hola mira como vas ay muchas gracias yo quiero escudar papu por estar acá bien me lo quedan menos gracias papu gracias por estar acá con nosotros en serio te quiero un montonazo yo también admiro mucho a mi hermanito Yandex yo admiro a mi hermanito Yandex gameplay que es un cariduxo bro vayanlo siguen mi cracks váyanle siguen mucho amor que el hermanito hace hace Fortnite es un pro es un prosazo que pena mi hermanito que muchas veces no pueda pasar en tus directos pero voy a tratar de hacerlo pero es por temas de que me toca hacer muchas cosas ¿si me entiendes? yo estoy preocupado yo estoy preocupado por mi papá porque está tomando quien sabe donde y no ha vuelto desde las 7 uy hermanito ¿tu papá le gusta tomar mucho? ¿o lo hace de vez en cuando? consola usted que no es veganismo no se usa velas cosas que sean de cuero de lo estrictos que son papu mi hermano mi hermano solamente tiene ropa ropa que no tenga que ver nada relacionado con o con animal las cosas que tiene así de simple hey muchas gracias muy buenas si bien Rodríguez papu a mi me gusta que usted de la parte en el canal yo realmente a ustedes los admiro mucho ustedes son unos cracks papus créanme que ustedes tienen un valor muy grande mi cracks y si a ustedes nadie se los han dicho ustedes son unos pros cada uno de ustedes cada uno de ustedes tienen algo valioso algo hermoso algo caridoso créanme muy pro muy pro muy pro muy pro muy pro y ustedes valen mucho la pena dios me los coloque acá por algo mi cracks hola pues somos Alejandro si mi hermanito es modificado mi buen Alejandro totalmente modificado el que te hace Andréas mira el mapa también totalmente modificado mi bro la proteína la proteína de la carne la saco de las legumbres como dice ese proceso patrón me puedes explicar muy interesante mi hermanito porque yo también estoy pensando de quedar es decir yo como pollo pero carne no como algo al vez pescado pero pero no de cargar al 100 porque pues mate yo tengo un proceso y pues me toca mucho más fuerte pero pero coméntame más sobre relacionado con eso re loco claro Alejandro es súper modificado esperame que nos va a buscar a jugar baloncesto ¿creen que vemos baloncesto? creo que el baloncesto es por acá no me acuerdo donde queda baloncesto es por aquí creo que es ese de acá pero sí dice más proveed es un crack dice matonet del jet tú eres el crack eso mi hermanito vamos a sacarnos el jump jet acá el jump jet listos por cierto dice mi esposo es mexicano y me dice que está enamorado de su merced ay, ay, ay ay tú como que madre mía ah, pero pero tu esposo es el cariño es mi hermanito hola johan bienvenido a mi hermanito un regalo de parte de yondex aquí en play ay, tío mío pero te la rifaste en serio muchas gracias por tus estrellitas bendiciones oh ti, ti, ti ti parte de arroba handex game play te admiro bro te dejo mañana madrugo a estudiar hermanito yo johan square que te vaya muy bien hermanito un saludito para yondex gameplay para que vayan los sigan el crack es bien profesional es un pro en el fortnite ha sido variedad de juegos entonces para que los sigan está creciendo poco a poco entonces se merece un hermoso seguimiento osvalito es que acá cambia todo es en otro lado dice por ahí uy pero si ven que los dos son unos cracks son unos cracks los dos o me equivoco o me equivoco si los dos no son unos cracks ah hermanito soy muy triste por eso hermanito te comento una coxa me digo en tu cuarita le bajo el sonido papu yo te aconsejo una coxa o no mejor vayamos en otro helicóptero porque se hace mucho sonido y quedo sordo yo buenísima papu tú ya lo intentaste llamar de pronto o no lo has intentado mi crack como es el tipo de cosa o él no se puede quedar en algún lado no te contesta o que mi hermanito eso mi peorita que 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 espérame 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 mmm dice re loco alicandro ok papu no boxe que rapidito no contesta ey papu va a ser bien él creelo creelo papu que va a ser super mega bien yo creo mi hermanito vamos con pensamientos positivos no tenemos que tener los pensamientos negativos mi hermanito por favor los pensamientos negativos para nada o sea que le vamos a girar vehículos nos vamos a la parte de helicópteros y nos vamos a la parte del mauric acá ese mauric parece el de halo es triste eso mi hermanito yo realmente es triste eso parece muy triste papá y te lo quiero entender que pronto de pronto no es tu agrado que tu papá tome cierto ahora cuando vuelvas a colombia quiero quiero pasar una temporada en ibagué vamos a salir a ukelele o si no aún está esa disco cual como hace mi hermanito este bien papá es decir a ukelele ukelele es un instrumento pero de pronto te refieres a un bar ustedes pueden creer que yo no salgo a tomar no salgo a rumbas a mi me gusta más como por ejemplo ir a caminar a acampar y jugar sbox o algo así no piden cosas malas solo positivas papá sabe en eso me alegra papus positivos entre todo claro y se toma demasiado y pierde la conciencia ah claro papá es algo que altera davisito no solamente de pronto a ti papu sino a tu alrededor lo que pueda suceder me queda que te comento una cosa pues no sé si de pronto discúlpeme si de pronto les hablo de de pronto les hablo de algo relacionado con con lo espiritual pero el tipo de sugerencia que yo tengo para ti ukele es que le pidas mucho a dios si me entiendes le pidas mucho a dios y y realmente papus pidele que pues lo tenga muy bien y porque para mi la oración es lo más importante y me ha servido de mucho que lo tenga bien y que pueda de pronto tener un cambio en su vida si me entiendes 0% si yo soy 0% de licor pues familia yo algunas veces tomo vino pero dulce 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 hola comenzamos johnny johnny lingard papu como es el día hermanito que pena si no te sube es que tomar no es malo es malo sobrepasarse eso es verdad mi hermanito es sobre malo sobrepasarse vamos a ver si podemos jugar baloncesto lo voy a sacar del mundo de licor te lo juro papu eso eso es y al igual yuta que horas son yuta me toca levantarme a las 7 de la mañana a las 6 de la mañana para irme a la iglesia yo trato de ir casi todos los días estos días no he ido papu sinceramente no he ido estos días porque he estado haciendo varias cosas pero mañana pero ya la mayoría de veces voy y dios sabe como es mi mi forma listo papá vamos aquí rapidito uy mi buen pero Villarrestrepo loquísimo lo que sucedió ¿no? loquísimo lo que sucedió papá sinceramente hola Gutierrez Samuel mi hermanito yo ayer resuelve tomando un poquito pero de vino dulce 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 no vino con grasa así por ejemplo me dice algunas veces mi mamá me trae un dulce me trae un vino dulce sin nada de alcohol cero cero yo solo me a veces de mi vida que llevo por el momento ah Raxelcito hermanito yo realmente pues papu no sé si de pronto te gusta hacer eso yo respeto yo respeto cualquier tipo de pensamiento dice ahorita que mi hermanito yo soy cristiano y soy muy amante de la cultura razafari de la cultura de ya razafari en Villa Restrepo ah no donde fue lo que sucedió de los toros creo que fue en Restrepo no donde se cayó algo de los toros es decir en una de esas calleja no se me olvidó bueno algo de toros y se cayó en unas gradas mi brox dice cual fue el cuento papu en Villa no creo que fue en Villa no no me acuerdo donde fue en el espinal no no olvídalo en Villa Restrepo no es ese era el espinal discúlpame papu me equivoqué está reperdido ahí me da por no decir a eso ah ok mi hermanito yo lo que les digo familia si ustedes suman pues yo respeto cada quien toma su forma pero el único consejo que les doy es que si ustedes nunca han tomado o si nunca han probado no lo hagan no lo hagan uy uy pobrecito el señor mire como lo atropelló ahí no lo hagan les doy esa sugerencia simplemente cada quien ataca o toma sus consejos uy papu es re loquísimo en el espinal parce si eso si fue loquísimo pero cerquita es que Villa Restrepo se acerca al espinal no o me equivoco vamos familia torre reaccionando los que reacciones porque me quieren ay o quieren al cj vamos a jugar un práctico baloncesto a ver que tal nos va uy hermanito no y es que sabe que lo peor Melcito que es que sufre el animal y cuando el toro y cuando el toro tiene una fuerza increíble también papu sufre el humano sufren los dos pero pero me parece una falta de respeto que hagan eso a mi si yo no soy de acuerdo con eso mi cracks porque no hacen unos toros mecánicos si es que quieren sentir algo así no compadre los pobres caballos son los que sufren también hermanito todos los animales sufren a mi si me va mucho mucho pesar eso ahorita mi adicción es el chocolate uy es que el chocolate es riquísimo ah es lejos de uno al otro yo pensé que era que era verdad y el can maxi existe loquísimo hoy yo sea presidente voy a probar todo eso hágale mi hermano si usted quiere ser presidente hágale guan de guan papá de guan de guan de guan pues realmente en este momento si el presidente electo de colombia lo está prohibiendo se me entiende o pues realmente ya lo dijo que pues prohibían eso pero pobre los animales señores pobre cualquier tipo de animal los caballos también sufren mucho como dice a subito esto es un tema durísimo casi me hago las césar la primera se hicieron cuenta casi papus espérame ahora explicar la hora espérame lo colocamos desde temprano ahí listos la mucha quea mi lord dice por ahí si claro mis hermanitos el presidente de colombia papu si es de san africano un alimento es para alimentarlos es para alimentarlos y con el mayor de los respetos como nuestros ancestros pero así no papu la vida papu el karma existe de cualquier manera oye miren 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 desen cuenta de eso papus la encesa o no la encesa yo tampoco estoy con el maltrato animal para nada papus para nada papus es sinceramente es algo complicado eso tiene 6 perros wow 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 como irán por ahí tus perritos wow mi dueño si tiene muchos no papu me tocó volver a realizar el gta san andreas ok que vayamos a gta 5 les parece nos vamos para gta 5 un ratito vamos a ir a posar al casino y nos vamos guarden bad delight ya ahorita hola como estamos david moja mi hermanito david moja que tal esta es el dia hoy es que aqui en la cosa no colaboran para prohibir eso uy hermanito y es que eso es complicado porque eso lo tuvieran que prohibir eso lo tuvieran que prohibir mi hermanito pero es algunas veces complicado papu se que es de la de hola gente bien como asi mi hermanito papu yo con el tema eso yo soy de cualquiera bueno pues no de cualquiera simplemente donde se rige el bien si me entiende yo solo tengo uno y es como mi hijo no me gustaría tener un animalito pero no puedo por mi mamá papi de acá somos humanos mas humanos que podemos papi los humanos es que si bien nosotros si hubiéramos que tener la capacidad de poder estar bien con las cosas no saludos al saludos para ti mi hermanito voy a irme a dormir socio ojalá que nos veamos pronto hágale mi hermanito de guanpapus voy a jugar un ratito GTA 5 y a ver que tal nos va uis Raxiel tu tienes iphone yo nunca había visto ese tipo de de sticker o emoji espérame ya activo el GTA espérame 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 que voy a colocar acá el GTA listos tu 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 el GTA 5 listos o quieren que echemos DVD cuáles gustaría es que quiero echarle al casino un rato quiero ver si si uno lograría en el casino llevarse toda la plata voy a posarle un color a un solo color espérame espérame acá esos animales son mi familia es que son bonitos muy bonitos muy bonitos no hágale mi hermanito no se preocupe papu ustedes tienen que hacer cosas también de eso no se preocupen para nada papu tranquilo papus un galaxy usted es un galaxy pero yo no yo nunca he visto ese tipo de emoji no hay suerte miren le voy a pulsar al rojo vamos a ir solamente al casino ¿te parece mi hermanito Steven Rodríguez? vamos solamente al casino y ya jugamos DVD ¿les parece Dead by the Light? pero es que a muchos no les gusta el juego de terror miren 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 ¿qué tal lo ven? ¿qué tal lo ven a él? ¿se ven calioso? pero me lo metemos al online que ahí es donde tengo toda la plata de eso miren cuando ustedes quieran entrar rápido al online solamente se meten al mod historia y se van rápido al online por ahí uy pero loquísimo papu ¿ustedes en algún momento han jugado a casino? ¿algunas le han metido al casino o no? hey Ducuarita que Dios se bendiga gracias por haber compartido con nosotros ¿no? ojalá que duerma bien que descanse bonito muchas gracias muy buenas Steven Rodríguez papu mi hermanito y te comento una cosa que Dios se bendiga mucho no puedo enviarte la foto de mi mascota porque no me deja porque no te deja enviarte la foto de tu mascota ha recibido mire mire familia ha recibido ¿cuánto? ¿un millón? ¿cien? ¿mil? ¿diez mil? ¿cien mil? ¿cien mil dólares papus? de Prime Game con Roxanne Edwards wow buenísimo que duerma como dice por ahí re locos papi re locos re locos papi re locos nos dieron mil cien mil perdóneme buenísimo bueno vamos a echarle a ver que tal nos va papu lo acompañas al final del directo cien mil dolaritos así me más de cuántos son cien dólares si cien si doscientos dólares son casi un millón de pesos colombianos ¿cuántos serían cien mil dólares? bueno vamos a quedar espérame que nos vamos al casinito a ver que tal nos va papulizos vamos a irnos al garaje yo creo que en el garaje tengo un carro muchas gracias mi buen visito a copiar más al final papux que duerma tú ya te vas muy bueno si ven si hicieron cuenta la chica que canta papi re locos esa chica me da curiosidad porque se volvió viral por algo que no quería pero la llevo en este momento a hacer viral de una manera diferente son 4.2 millones de pesos aproximadamente cien mil dólares no creo no creo que cueste eso te digo ¿por qué papu? porque mate mil dos mil dólares son ey cuatro mil dólares son cuatro tres millones algo cuatro millones son cuatro millones que yo sepa pues esa es la presa a ese ese con ese o sea que en total no sea un rabano jajaja me está diciendo que yo no sabía que yo no sabía tanto dice son cuatro mil doscientos millones te refieres ah ya ya te entendí perdón me yo que es cuatro millones doscientos cuatro mil cuatro millones cuatro mil cuatro cuatro mil cuatro mil millones cuatro millones cuatro mil millones te refieres a cuatro mil millones o a cuatro millones a cuál te refieres papo cuántos cuántos un millón de dólares un millón de dólares cuántos son un millón de dólares es voy a tener mucha plata en Colombia o que yo sepa ¿no? hey cuatro mil doscientos millones uish papos imagínense cuatro mil doscientos millones papos cuatro mil mirad mi buen es micito pero no sé por qué me llaman tanto mira que vamos a dejar acá el carro y nos vamos rapidito ¿dónde podemos dejar el carro acá? ah cierto que ellos se lo llevan para un garaje creo oye papo ¿se lo puedes llevar? mi hermanito por favor ¿me colaboras o me puedes decir ¿dónde queda el parquero? no qué vamos a hacer que lo lleve pero guardamos en un parquedero ¿cierto? porque ese carro yo lo compré uy ¿dónde lo podemos guardar? ¿será que acá? ¿ustedes creen que acá se lo roban? déjémoslo acá esto es un millón de dólares 4200 millones ahora los 100 mil dólares son 420 millones de pesos ok brutalísimo mi bro muchos millones gracias mi buen Smith no loquísimo papux mucha plata mucha plata a todos esos millones yo no tengo ni la oportunidad de 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 todo eso en estos momentos pero bueno quién sabe ¿no? ay venga a ver si nos ganamos este carro está relegantísimo ¿no? papá mira ese carrazo parece uno de Neffor Speed la vez pasada estaba andando un carro elegantísimo no me acuerdo de un video de Vegeta yo hice Vegeta de 777 yo no lo tengo que negar y el hermanazo papux a la primera se vino entró acá presionó y le dio en continuar y giró la ruleta papá y ahí ven en qué pasó miren la rodó la rodó la rodó la rodó y él sacó pues nos ganamos 30 mil dólares bueno algo es algo y sacó el carro señores loquísimo oh si me está moviendo dale mi hermanito que te vaya muy bien mi hermanazo es lo más elegante del mundo papá que Dios se bendiga te quiere mucho dice papu dale dice 100 dólares dice mil dólares son 4 millones y medio ah 110 la tiene papu sabía que el más millonario del mundo que es el dueño Amazon tiene una fortuna de 300 mil de 300 millones de dólares no papá pero es que mate él tiene que de esos 300 millones tiene que llevar muchas cosas ¿no? muchas cuentas muchas vainas vengarse acá ahí para meter el de la ruleta ah si mira acá es como más VIP me gusta más acá vamos a meter las 7000 fichas al rojo listos lo voy a meter a la roja le voy a meter todos los 7000 a la roja papus vamos a ver qué tal estamos de suerte le metemos 7000 dólares 7200 dólares 7200 dólares a la roja ya me tocó el coche la ruleta a mí nunca me ha pasado eso 300 mil millones de dólares papu no 309 ok 300 mil millones de dólares qué pena contigo mi hermanazo pues papu con 300 mil millones ¿qué se puede comprar uno? amanece ¿qué se puede comprar uno? a ver si queda el rojo familia rojo 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 rojísimo papu si me gané 14000 fichotas ya no juego más adiós adiós se los dije se los dije señores chao señorita gracias uy papá uy papá uy papá en pedos colombianos sería el más millonario de acá ¿no? el dueño el dueño de facebook creo que no es el más millonario que yo sepa no es creo que el más millonario ¿no? ¿cuál es el más millonario? ¿cuál es el más millonario de acá? si se dan cuenta papus a mí siempre me gusta el color rojo y lo ganamos a la primeraza a la primeraza a la primeraza papá brutalísimamente bien brutalísimamente elegante es Jeff pero el que hace papo pero el que hace papo ¿me puedes comentar el más de es decir el en que en que es mucho más? ¿o cómo es eso papo? espérame 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 mira una cosa aquí se mirando una cosita no me demoro no me demoro no me demoro ah, el dueño de Amazon ya me habías dicho discúlpame que pena contigo mi bro ya me habías dicho Sarmiento Sarmiento es algo de como de póker de póker no sino de más como de de vidas colombianas o de qué es yo no me acuerdo de él no sé cuál es el más millonario el más millonario dice el de Amazon el de Amazon ¿cuál es? el de Alíma va a también uno de los más millonarios ¿no? por un tiempo si no lo recuerdan pero si salió del casino vamos a echarnos un parcursito ¿les parece? echemos unas carritas online a ver qué tal nos va actividades jugar actividad mis actividades y ah, no tenemos ninguna marcada actividad rápida no espérame actividades actividades jugar actividad jugadas creadas por Rockstar carreras destino señalado uff, mire esto destino señalado a ver si nunca le hemos jugado y lo sé muy bien uff, man es que esas motos que tiene eso que yo leí que no tienen vehículos personalizados y es lo primero que pasa, papá uy, ese vehículo yo casi no lo utilizo uy, es que lo que era, papá madre mía mire eso el de viajando al futuro lo bueno es que hoy te segundas es que lo que era, ¿no? ¿es que alguna vez habíamos visto este carro? ¿por dónde es? ah, me equivoqué era por acá loquísimo qué genial, ¿no? ¿es el de viajando al futuro? ¿o cuál es? no, ese no es de viajando al futuro no creo que sea se me van a que lleguemos a un punto donde sean así tan reales los vehículos yo creo que sí vamos a llegar o ustedes creen que no ok, ¿sí se puede avanzar con eso? ay, ¿se cayó? uy, vamos de primeras buenísimo, papá voy de primeras lo rebasamos re bien escarrazo yo creo que si uno tuviera esto sería re loquísimo bueno, pues ya existen en sí pero sinceramente siento que ¿estás creer que estamos preparados para este tipo de vehículos o no? uy, pero el agua sí anda re loquísimo les hago una pregunta ¿un lgta 5 puede crear digamos el tema de no sé como de de rampas obviamente sí pero ¿cómo se llama el programa? alguien sabe me gustaría crear un, no sé algo troll uy, casi pierdo es que el bro viene re atrás mío mire, mire, mire así es el de volviendo al futuro ah, entonces no soy equivocado uy, el jetpack ¿nunca he andado mucho con jetpack? uy, mire ese jetpack tan loquísimo re rando, ¿no? uy, me va a ganar re randísimo es que yo con el jetpack no es que me llame mucho la atención uy, muy bien uy córrele, córrele, córrele papu, ¿es tu idea del jetpack o sí, mi hermanito es el jetpack buenísimo, ¿no? wow a mí me gustaría tener una moto si no me gustaría tener una moto o si ya tienen una moto a mí sí me gustan las motos siento que las motos son vehículos buenísimos eh, me gusta es porque tú no tienes que pagar peaje pero la seguridad no es tan buena que digamos porque hay motos por ejemplo ese tipo de moto bueno, hay unas motos que tiene la llanta relisas muchas, muchas por ejemplo esas son llantas lisas lisas, lisas o esas otro tipo de llantas ah, ok mi hermanito dale mi buen smith de buen papá lo va a tener súper presente ¿listo mi hermano? uy, uy ¿qué pasó? ¿qué pasó? ay, casi perdemos ahí bueno, tengo un honda navi uff, mi hermanazo uff, papá que legante tienes un carrazo uff, los hondas son vehículos exclusivos maravillosos ¿y esa de cuál año es mi hermanito? honda yo quisqué carro bueno, de carros hondas ahí ¿no? por eso es de moto ¿verdad? esa es moto discúlpame ¿es moto o carro? qué pena contigo si es una moto discúlpame pero si es un carro también un honda es buenísimo ¿o no? ¿o no? no, mira, no era así mira, esta no era así no era de esa manera ok, por eso, por eso yo te, que discúlpame discúlpame si si me había equivoqué yo hablo, yo hablo de que hablo de que también también hay carros honda buenísimos ¿no? o me equivoco yo pensé que un carro como dijiste honda navi apex por eso te pedí disculpa, discúlpame discúlpame me cracks que golpe tan loco dale, dale, sube listo, nos fuimos ¿qué tal el juego de apex? voy a comprar uno pero me gasté la platica con mi esposa que queríamos ah no, manito si lo gastaste con tu esposa re bien la marca onda es brutal es que, por ejemplo en effort pese que hay un honda se me olvidó la cosa somos Brian David Marín vivieron mi hermanito hay unos super calidoxos es que una moto pequeñita es un par si no es que son loquísimos las motos a mí me gustaría comprarme un vehículo ¿saben cuál es el vehículo de effort speed? el que vamos por el número uno de la Black Leads si saben cuál es o no saben cuál es el BMW si saben cuál es o no me encantaría tener ese carro yo con ese carro ya quedo feliz o una de camioneta para poder llevar a mi familia buenísimos buenísimos gustos ¿no les parece? a mí sí me parecen interesantes se fue es el que tumbo free se fue es el que tumbo free Black dice no te despiertes cansado cuando no duermes es lo suficiente porque yo yo no rindo uy patrón ya te quiere decir que me estás diciendo a mí o te o me estás o te estás refiriendo a que te vas a dormir ya ah papu te comento una cosa patrón es que yo cuando duermo es decir si yo duermo 5 horas me vuelvo perezoso si duermo 4 horas no me vuelvo perezoso hago más cosas de lo común pero si yo duermo mucho familia me vuelvo perezoso hoy es un ejemplo familia hoy dormí mucho y me dio mucha pereza yo les soy sincero pero gracias por tu buena sugerencia no sé por qué pasa eso aún falta la foto bro ah no pero hagámoslos cuando haya más gente onda es bueno es buena esa moto ¿cuánto cuesta esa moto? ay chavo me vuelvo a 40 papá que descanse mi hermanito que buenísimo que tu papá ya haya llegado si se dan cuenta me sirvió me agargué por letalite para usted mire ah claro pero no tiene el motor igual el es que el motor ah debe de foto dicen por ahí es cierto dicen por ahí está en 5 millones el cobalt 110 raxielcito eso es un cobalt o cuál es papu debe de foto quieren que les muestre a mi chica ya veros imagino papu pero pero te hago una pregunta de pronto no hay un un motor que se puede hacer una una un duplicado pues no uno obviamente o cómo sabotea cuatro ganchos corta con la motosierra rescata tres supervivientes a ver si hay supervivientes podemos echar una pero perdería todo ah es una moto nadie se ha conectado nadie se ha conectado papu me tocó jugar como killer como killer si se puede jugar chau mi buena misito que Dios se bendiga papá gracias por haber estado acá mi hermanito gracias mi hermanito por acompañarnos se te quiere mucho papu te quiere muchísimo 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 hay uno que tiene caja de herramientas tienen linterna y tienen botiquines papu yo pensé que se podía hacer de pronto un tipo de modificación pero si no imagínate es mi gracias por habernos acompañado no que se te mande un fuerte abrazo y besote ya sabes que siempre las buenas vibras papu la buena vibrota la vibra por aquí la vibra por aquí uy también tenemos Gears si hubiera mucho Gears quería hoy echar otro juego diferente uy papá cuántos millones saldrán a hacer un simple motor bueno no un simple motor descanse banditas misito no te olvides seguirme no pero sería reloquísimo no reloquísimo yo creo que la inteligencia papu el ser humano tiene una inteligencia reloca 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 es decir tiene una capacidad muy buena y mi buen tú sabes mucho papu te felicito mucho estás como muy pendiente de las cosas no excelente porque hay personas que que les gusta investigar tanto 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 eso me ha dado cuenta a mí también me gusta investigar pero me gusta más digamos el tema de las galaxias el tema de los tornados el tema de los del trading el tema de lo visual me gusta mucho el tema también político es una persona que se siente muy 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 bien digamos de pronto con el tema escuchando o no escuchando o viendo o preocupándose por ese tema porque digamos el tema no es que tú sigues a alguien no sino que me preocupo en que que van a colocar de nuevo que pronto serviría para que el estado sea bueno o cambien varios factores yo soy una persona muy interesante también en eso me gusta investigar sobre las leyes también yo me sé algunos códigos de la policía nacional y así porque es muy curioso todo de los carros no es que les sepa mucho eso sí lo sé de los carros sí no tanto pero bueno de qué más del fútbol pues medio sé algo de juego sí me gusta mucho el gente hacen andreas y eso y me gusta mucho la pachamama y la naturaleza no sé por qué está demorando tanto la la partida ush parce hoy hicimos tres horas de directo tres horas lo bueno es que aquí es súper buenísimo ese escenario o sea no es por motores pero acá tienen la habilidad de escaparse más rápido ustedes pueden creer que hay una habilidad mirox de mirox de reacción hay una habilidad de poder digamos que estos digamos cuando lo colocan cuando tú vas de superviviente lo colocaste y volverlo para que sea acá para que digamos cuando el quiera quiera pasar puedes hacerle como ese tipo de jugadas es una habilidad es como recuperar o devolverla a su lugar mejor dicho por acá no hay nada no han arreglado ningún motor creo que era el segundo piso a ver que te nos va por ahí papus vente pa' aquí soledísimo que están arriba porque no escucho ningún motor no están arriba brutal papus es uno que tiene cada herramientas que es lo peor pero es que no escucho nada ah ya los vi voy a ir primero por el telacaja de herramientas listos y vamos a dañar ese motor buenísimo papá van de arreglar un motor o se acabaron de abrir una puerta no se acaba de escapar corremos 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 box no box por ella tiene un lente potente papus hay que hacer el mismo amague siempre papá pero no pero no hice nada no sé por qué no sé por qué no sé por qué Buenísima, 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 buenísima No, papá, ya arreglaron todos los motores Rompemos, rompemos, rompemos Y nos vamos Pues papá, re ágil y boxe, ¿no? No, ya arreglaron todos los motores Me tocó irme por una simplemente Me tocó irme con una por como sea, papos Porque si no perdemos De que me la llevo, me la llevo Mire que ese killer se cheta Si uno hace eso, mire Buenísima, no, pero tiene 3 de vida Es que voy a hacer una magia y sobre esto Mira, pero mira, porque no se va para la otra Vamos a hacer 3 de, 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 de salizos Pero, ¿por qué no le pasa nada? No, mira, no entiendo por qué no le sucede nada Si ya le he pegado como más de 4 veces Preciso la pierdo No Partida tan mala, miros No me salió lo que quería hacer Saben que yo jugando como que ir muchas veces Soy re bueno Ay, no me vayan a quitar eso de acá Voy a esperar que vengan por él Listo, voy a ser bien aquelíos Nos podemos llevar solamente a uno si, si queremos Voy a quedar ahí porque ya abrieron todos los motores Listo, van dos Van dos, papos Esa era la que me estaba morizando con la linterna Falta que venga alguien más, papos Vamos a ver Uy, espéreme, 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 espéreme De momento, mi cracks, ¿ya los leo? Ya los voy a leer, mi cracks Qué pena, es que no me salían los comentarios Estoy esperando que lleguen ellos Que llegue alguien por él Recuerden que solamente es un juego, ¿no? No se lo tomen muy personal Hizo ahora la llamo a ella, pero no sé por qué parte Ya el más cercano, mi cracks Los dobles Doble, 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 doble Doble, papá Doble, mis hermanitos Uy, papá, qué salva otra Yo creo que la vienen a salvar Hola Hola Eso, mi hermanito Chao, mi hermanito Subito, que te va muy bien, mi hermanazo Te quiero mucho, mi bro Descansa hermoso, papá Ya sabes, mi hermanito Que siempre las buenas, mi cracks Ganamos la partida Bueno, medio la ganamos Medio la ganamos Dice por ahí, mira, yo sí Me indico a investigar más de lo paranormal Uy, papás, qué loquísima, ¿no? Hoy cerramos con foto Valieron la pena esas tres horas Gracias, ahorita por estar acá con nosotros Papo, es bonito En ser humano En sed de conocimiento Descubrir, eso es verdad, papo Si la mente es increíble Tan solo usamos una parte del cerebro Eso es verdad, mi hermanito Claro, replicas estéricas de ese coche Sí, ahí probablemente no va a ser un motor De permiso Ok, ya te entiendo, papás Dice, que descansas, misito Ven por ahí, mi bro Buenísima, papos Bueno, familia Yo ahora sí me despido, mi cracks Yo realmente ya me tengo que ir Manitos, ya está la hora súper tarde Me toca despertarme súper tempranito Y les agradezco mucho A todos los que son acá Súper mega conectados, mi bro Ya saben, familia Que siempre la buena vibra La buena actitud Ahí en Ardoxito Ganamos con tu partida Gracias a Milcito Chao, mi hermanito También a Sobito, a Sobito A mi hermanazo Raxielcito Que Dios me lo bendiga, papá A todos los que son por acá Súper mega conectados Gracias, feliz noche Y recuerden, familia Que somos la familia más parcial Ah, no hubo foto Espérame, ya les muestro la foto Entonces De un momento Van a ir al vibra sin bigotes Espérame, me entro a Whatsapp A ver qué Whatsapp Whatsapp web Espérame, espérame O lo mostramos O lo mostramos Mostramos mañana la foto Sí, mañana mostramos la foto ¿Qué más? ¿Cierto? Mañana Mañana, papu ¿Qué les parece? ¿No les parece? ¿No les parece? ¿No les parece? ¿Quién vota por mañana? Espérame, espérame, espérame Espérame Espérame, espérame Aquí Espérame, enviamos las fotos La fotico aquí Aquí la tengo, creo Por aquí creo que la tengo Por aquí creo que la tengo Vamos a mostrar la fotico Espérame que yo acá tengo una A lo mejor mañana Bueno, familia Descansen, papá Gracias por haber estado acá No, ya Mañana Vayan, mis hermanitos Les envío un besito Los voy a jusear donde alguien Llevémoslos a Llevémoslos a A, a, a El buen Yao A ver quién tiene poquitos Streamers Mismo juego Mismo idioma Los voy a llevar a donde Descansen Que tiene solamente Siete espectadores El zapapús Díganle que vienen Del parte del vibrita Y que Dios lo bendiga Y que lo vayan muy bien ¿Listos? Díganle Vengo vibrita alegre Te mando un coseito Bueno, familia Recuerden que Si nadie cree en un sé Yo creo en un sé Mi cracks Nos vemos Hasta la próxima Les mando un besito Nos vemos mañana Mi cracks Hoy Chao, chao What?